¡Católica por la fecha 8 de la segunda rueda de la serie de 17! Vamos rápidamente con las formaciones cuando aquí ya viene cargando ¡Católica! ¡Católica! ¡Remataba finalmente la número 23 que está arreagada para ver el juego desde la banda favorita de Católica! Cuando quiere jugar rápidamente el elenco de... obviamente de Jaime Zapata, cuando aquí te lo cuenta pasión de hincha. Antonella Arancibia con la 12, 4, Tiario Paso, 13, Naomi Paso, 10, Sofía Barrios, 18, Dania Maturana, 9, Kathleen Brandt, 11, Paulina Contreras, 2, Jocelyn Escobar, 7, Maylin Díaz. Con la 16, Antonella Alvarado y con la 22, Juan Tanza Hidalgo. En Católica 1, Tina Lynch, 14, Trigida Ramírez, 15, Catalina Figueroa, 18, Elizabeth Cartes, 15, Isidora Castro, 9, Mariana Arancibia. Cuando sacaba Catarina Figueroa, 9, Mariana Arancibia, 2, Catalina Santos, 11, Cabil y Quiñones, 6, Gaby Espinoza, 23, Camila Regada y con la 17, Florencia Nannhauser. Saludar también a Brian Foster nuevamente en el aspecto audiovisual. Banca de Wanders en Villaray, González con la 1, 15, Francisca Brill, cuando llegué la pelota la posee la escuadra de Católica. Sacando bien con golpe cabeza, Elizabeth Figueroa, 5, Pamela Pérez, 8, Anaís Rovilar, 6, Fátima Rosentón, 3, Ambar Figueroa, 20, María Fischer, 8, Francisca Mesa, 10, Dali Rupner, 19, Florencia Sabera y 2, Antonio Canales de Católica cargando la escuadra cruzada por medio de Cajaucer. El remate que tiene la portera, Antonella Arancibia. Cuando llegó Católica, de gran manera, acá en el complejo deportivo de Mantagua. Te lo cuento aquí el pasión de hincha para todo Chile y el globo terráqueo. Acá ya jugando rápidamente, Santiago puede tener su depensiva. Quiere jugar rápidamente a través de su propia compañera. Acá es que quiere salir jugando en el compuesto de Santiago de Wanders. Cuando ya quiere jugar rápidamente el equipo de Jaime Zapata a través de Antonella Arancibia. Tenemos ya cuánto, 3 minutos de este primer tiempo. Salía rápida del equipo de Católica, recuperando, era la número 11 de Santiago Wanders. Cuando ya quiere jugar rápidamente el elenco de la escuadra de Católica desde la propia zona defensiva. Donde está para jugar rápidamente el Isabel Cártez. Ya jugando rápidamente el equipo de Wanders femenino por medio de Sofía Barrios. Cuando hay lateral ofensivo favorable para la escuadra de Jaime Zapata. Ya jugando rápidamente Antonella Alvarado. Va a haber ahora juego favorable para el equipo de las verdes, de las guanderinas. Se lo cuenta quien, pasión de hincha para todo Chile y el globo terráqueo. Agradeciendo completamente la sintonía en este partido valido por la fecha 8. Serie sub 17, Santiago Wanders 0, Católica 0 momentáneamente. Lateral favorable para el equipo de las caturras. Ya se quiere mostrar rápidamente Antonella Alvarado. Saca nomás con golpe de cabeza Triguer Ramírez, la lateral por derecha de Católica. Para buscar a su compañera Isidora Castro, también a Mariana Dancibia. El juego que le va a pertenecer al conjunto de las cruzadas de su propia zona defensiva. Por medio de Elisabel Castro con la número 18. Otra con su compañera Catalina Figueroa. Balón que lo recupera, Santiago Wanders, el centro. Que lanzaba finalmente Jocelyn Escobar a pelear con todo. Es la número 4, Diario Pazzo. O Pazzo ya para jugar rápidamente con Escobar. Arrancando Escobar, llega primero la número 5. Isidora Castro va a ver lateral favorable para el equipo de Santiago Wanders. ¿En cuánto? En ya 5 minutos de este segundo tiempo. 0 a 0 momentáneamente. Y hay gran acción a una hora de Santiago Wanders. Pelota que le posee el equipo de las Caturras por medio de Maylin Díaz. Cargando Díaz, viene Díaz la número, la juguera con Dancibia, lo quiero decir. La número 17, la 7 es Maylin Díaz. Balón que lo recupera, la número 9. Kathleen Brandt cargando Prana para jugar con el Tiero Pazzo. Va a haber tiro libre favorable para el equipo de Católica. Que va a reponer todo, la escuera cruzada por medio de Elisabeth Figueroa Bryan. Cuando ya quiere jugar rápidamente el elenco de Católica. Se empieza a mostrar rápidamente Camila Arriegada. Cargando Arriegada la pide Florencia Aranhauser. El balón va para ella. También la pide la propia Kaby Ligiñones. Balón que lo recupera. La número 2, Catalina Santos cargando Santos. Viene Santos. Santos. Ahora para jugar rápidamente con su competiera. Mercedes Galifinosa. Muy bien en suelo con Silva. El elenco de las Católicas. Acá por medio de la número 13, Naomi O'Baza. También tenemos 6 ya del primer tiempo. 0-0. Aquí ya tiene la pelota. La número 7. Se va a presionar el club. Cargando Prana para jugar rápidamente con Catarina Santos. Va a ver juego continuamente favorable para el equipo. de Santiago Wander. Recordar que el árbitro de este encuentro es Julio El Temirano. Secundado por Marcelo Reyes y Eduardo Aranhauser. Ahora saca rápidamente Santiago Wander buscando a Contoso Hidalgo. Muy bien sacando Figueroa, Cali Espinosa, Catalina Santos. El juego que le va a pertenecer al equipo de Santiago Wander. Ya va a ir a buscar la pelota. Tío Río Paso. La número 4 del equipo de las Verdes. Pidiéndole mayor movilidad a Madeline Díaz. También a Contoso Hidalgo. Tiene que estar bien concentrada en la zona defensiva de Católica. A través de Elizabeth Figueroa. También la propia Trinidad Ramírez. El centro que se fue completamente desviado. Va a reponer con saque de fondo la propia portera Tina Lynch de Católica. Hasta el momento no se ha visto tanto peligro en ninguna de las dos escuadras. Bueno, estamos recién empezando el primer tiempo. Así que vamos a ver cómo se va armando la cosa. Por el momento Wander se ha defendido bien. Ha intentado pero sin ningún resultado. Universidad Católica tuvo un par de intentos. Pero tampoco llegaron al arco. Así que por el momento está peleadísimo. Ya para buscar la propia portera Tina Lynch. Quiere salir rápidamente Trinidad Ramírez. En compañía de la propia jugadora. Cabril y Quiñones ya jugando Católica. Pasando de tres cuartos de cancha. La pide rápidamente Lorenzo Nannhauser. Viene Nannhauser. Nannhauser. Nannhauser la pedía. Obviamente Camila Arregada cargando Católica. Viene Católica. Muy bien la portera. Antonella Arancibia para dañarse de la Férica. Cuando ya tenemos ocho minutos de este primer tiempo. Sigue el 0-0 entre Wanderinas y el equipo de la Franja. Ya jugando la propia Contanzi Algo. Catalina Santos en el medio terreno. Recuperando la número 11. Paulina Contreras para Santiago Wanders. Salida rápida del elenco de Católica. Se empieza a mostrar rápidamente la propia número 23. Camila Arregada para Nannhauser. Más atrás. Por eso tiene que ir a trabajar en la cobertura. La propia jugadora número 13. Naomi Opasso. En el equipo de Santiago Wanders. René Gravich que está pidiendo que hagan más el juego por la zona media. Por donde está la propia jugadora Catarina Santos. Acompañada de Mariana Arancibia. Cavili Quiñones. Y también la número 6. Gali Espinosa. Lateral defensivo favorable para el equipo de Jaime Zapata. Cuando se acaba nomás con golpe de cabeza Catalina Santos. Juego que le va a pertenecer al conjunto de Santiago Wanders. De las Caturras. Ya buscando es el equipo de la Católica. A través de Florencia Aranhauser. Cargando la flore. Se muestra junto a Cavili Quiñones. La número 11. Pasará con Catarina Santos. Se muestra la número 2. A la velocidad de la luz. La pide Mariana Arancibia. Finalmente la saca. Quiero paso para juntarse con Contanzi. Algo. Cambiando de frente. Quería buscar a la propia Maylin Díaz. Cargando Díaz. Finalmente dio el centro. La propia jugadora Naomi Opasso. Saca nomás Católica. Para buscar a la propia Mariana Arancibia. A correr a la velocidad de la luz. Camila Arriegada. Cargando Arriegada. Esta es Arriegada. Camila. Viene Cargando Arriegada. La número 23 de Católica. Cargando Arriegada. Muy bien. Muy bien Naomi Opasso. Ahí para cortar. Muy bien. Como una propia Karateca. Mejor como Chun-Li cuando hay lateral favorable del equipo de Santiago Wanders. Acataron lo de jugar por el centro y ahora están yéndose a los laterales por el sector izquierdo de la Universidad Católica. Y tampoco van generando juego para ir hacia el arco de Wanders. Está jugando el equipo de Santiago Wanders otra vez. Y Gary Opasso. Salida rápida y las caturras por medio de la número 17 de la propia Contanza Hidalgo. Viene la recuperación y señora Castro para jugar con Catalina Santos. La número 2 levantada la pelota. Pero hay lanzamiento libre favorable para las cruzadas. Ya quiere obviamente buscar la pelota la propia Elisa y el Figueroa para buscar a la número 6 a Gali Espinosa también para que se muestre Cavill y Quiñones que son las jugadoras que tienen que mover los hilos. Mover el juego acá en la escuadra de Católica. Cabezazo defensivo de Tiberio Paso para buscar a Madeline Díaz. Muy bien llegando. Ahí va a sacar la pelota Elisa y el Figueroa va a ver lanzamiento libre favorable para el equipo de la región metropolitana que es la Universidad Católica y que poco a poco se empieza a meter en el partido en Cibrayan. Por el momento el dominio es de las cruzadas. Están de a poco generando juego. En cualquier momento puede salir alguna jugada de gol. Pero Santiago Wanders no se rinde en este instante. Contanzi Hidalgo. Tiario Paso a subir con todo. Es la jugadora número 2. Yo sé, yo sé, yo sé. Esta es Escobar. Tiario Paso la lateral por derecha del elenco de Jaime Zapata. Otra para Hidalgo. Se muestra Escobar. La presión alta es de Isidora Castro. Ahí a pelear con todo. No la quiere dejar pasar. No le quiere dar respiro. Pasó nomás la pelota. Se puede girar. ¿Por qué no? La propia Antonella. Le pegaba. Finalmente. Paulina Contreras, la número 11. Muy bien. Para atrapar la pelota. Tiene a Lynch la guardameta de Católica. Sacando nomás para buscar a la propia jugadora. La número 11. Kaby Lee Quiñones. El juego que le va a pertenecer a Católica. Con saque de bande que busca. Pero el juego está de tubo a tubo. Recientemente lo tuvo Paulina Contreras para Santiago Juárez. Pelota que ya la quiere poseer la propia Florencia Nenhauser. Va a ver lateral defensivo favorante para el equipo de la Universidad Católica. Ya la va a tomar Dania Maturana. Pelota que la posee Paulina Contreras. La número 11. Mazarrás con Maturana. Cabezazo defensivo de Catalina Santos. A salir la Universidad Católica. Viene el trabajo de la presión alta. Santiago Juárez. Elisabel Figueroa. Recuperando. Constanza Hidalgo. Quiero paso. Muy bien para sacar la pelota. La propia jugadora. Número 6. Gali Espinosa del conjunto de las cruzadas. 0-0. Te lo cuenta quien. Pasión de hincha para todo Chile. El globo terráqueo. Saludando a toda la gente de la región de Valparaíso. También de Arica, Punta Nena. Todo el mundo. A todas las jugadoras que nos ven hasta ahora. De sintonía. De Chile. De la zona sur. De la zona norte. También de toda Sudamérica. Cuando aquí va a haber lateral defensivo favorable. Para el equipo de la Universidad Católica. Ya tiene en su poder el conjunto de la Católica. Por medio de Isidora Castro. Arremetiendo con todo. Jocelyn Escobar. Va a haber juego desde la banda. Nuevamente favorable. Para el equipo de la Católica. Isidora Castro. Pidiéndole mayor movilidad a Gali Espinosa. Este es Espinosa. Más atrás con Isidora Castro. Apreciendo. Irán la presión. La anticipación de parte de la propia jugadora. Contón si algo va a haber. Saque de banda. Cuando viene el perrito nuevamente. A todas las canchas. Cuando. En el femenino. Están todas. Cuando. El árbitro. Quiere parar el partido. Para sacar. Al perro en compañía. De la jugadora de Wander. Y ya lo. Bueno. Ya lo están sacando. De la cancha. Para que no. Estropee el. Juego de. De las caturras. También con. Las cruzadas. Lo sacaba. Kedlin Brandt. Para el equipo. De Wander. Esta es. Gali Espinosa. A pelear con todos. Jocelyn Escobar. Ahí para aguantar. La marca. La presión. A pelear con todo. El equipo de Católica. Quiere reventar con todo. La número. Finalmente. La número. Trece. Naomi. Paso. Del conjunto. De Santiago Wander. Cuando va a haber. Lateral defensivo. Favorable. Para. Católica. Se empieza a exhibir. Rápidamente. La propia jugadora. Caterina Santos. Ahora es. Gali Espinosa. Otra para Santos. Santos ahora. Empieza a encarar. Quiere encarar. Se la estaba pidiendo. Al propio. Bueno. Por el centro. Caterina Castro. A sacar con todo. Era la propia. La propia. La propia. Del primer tiempo. Cero a cero. Entre Católica. Y. Santiago Wander. A recuperar. Gali Espinosa. La presión. Es de Jocelyn Escobar. Va a ver. Juego con tiro libre. Favorable. Para el equipo. De las Cruzadas. Se lleva a tomar. La pelota. Rápidamente. La número. Nueve. Mariana. Arancibia. La especialista. En los balones. Tenidos. Para el equipo. De las Blanque Azules. De la Universidad Católica. La Franja. ¿Cómo te crees? Esta. Mariana Arancibia. Aplica el centro. ¿Quién aparece? La quieren sacar. No va. La quieren sacar. Tiero paso. La sacó. No va a perder. Lo que pedí. A pelear con todo. Gali Espinosa. Balón que rebotaba. En la propia Gali. Va a ver. Saque de fondo. Que lo va a reponer. Antonella Arancibia. Cuando llegamos a entrar. A las 17 de ya. Del primer tiempo. No va a ser finalmente. Antonella. Sino aquí. Sofía Barrios. La número 10. A reventar con todo. Quiere. Ya va a buscar a sus compañeras. La propia. Sofía Barrios. Está por ejemplo. Contanzi de algo. Quien se cambió de frente. Aparece por la derecha. Está por la izquierda. Está también. La 7. Maylin Díaz. Y también la propia. Antonella Alvarado. Va a ver. Lateral favorable. Para el equipo. De Santiago Wander. Que quiere hacer. Mejor las cosas. Que la escuela. De la propia. Universidad Católica. Ahí a pelear con todo. Trinidad Ramírez. Va a ver juego. Desde la banda nuevamente. Para el equipo. Dueño de casa. Que es el equipo. De las verdes. Muy disputado. El partido por las bandas. Hemos visto demasiado. Laterales. Así que. No ha habido todavía. Un juego así. Bastante. Más dinámico. Más limpio. Pero de a poco. Ahí se va a ir generando. Por lo menos. Universidad Católica. Tuve una oportunidad importante. No faltó el tiro al arco. Solamente. Cuando ya quiere jugar rápidamente. El equipo. De la Católica. A través de. Trinidad Ramírez. Aquí cuando. Ya lo quiere jugar. Rápidamente Escona. Florencia. Nannhauser. Cuando va a ver. Juego con tiro libre. Favorable. Para la Católica. Me parece que fue un resbalón. Con el balón solamente. Claro. Por la visual. Probablemente. Nos vio como una falta. Por parte de la jugadora de Wander. Pero. Esta es una oportunidad. Igual para Católica. Puede ser el quiebre del 0 a 0. Así está. Mariana Arancilla. Para darle. A la pelota. A la esférica. Por qué no. Está Mariana Arancilla. Tenemos ya. 19 del primer tiempo. Está la propia. Mariana Arancilla. Te lo cuentas quién. Pasión de hincha. Para todo Chile. Gluterraque. Oh. El remate. Que le daba. La propia Mariana. Va a ver el juego. Desde el fondo. Favorable. Para el conjunto. De Santiago Wander. De Santiago Wander. Cuando ya quiere jugar rápidamente. Isidora Castro. Cuando ya quiere jugar rápidamente. Antonella Alvarado la pide. La propia con Hidalgo. Ya juega rápidamente. El equipo de Santiago. De Santiago. Que es la Universidad Católica. Recordar que esto está. 0 a 0. Favorable. Para ambas escuadras. Saludar a Bastián Figueroa. A Sebastián Figueroa. Dale crack también. A Juan Moranga. ¿Cómo van? Chiquillos. Se están volviendo. Pero hoy Católica. Cuando remataba. Camila Arreagada. Muy bien. La portera. Antonella Arancilla. El primero. Brian. Era el primero. Favorable para Católica. Católica está cada vez más cerca del primero. Muy bien. La portera de Wander. Con manera de atapar ese casi gol de Católica. Católica ya está generando las oportunidades. Y en cualquier momento va a salir algún gol. Saludar también a Sara Valle. A Vichai Robner. Papá de Tali Robner. También a Carolei Rollino. Vamos Wander dice. Aquí juega Jocelyn Escobar. Finalmente no alcanzó a llegar. Contanza Hidalgo. Va a haber saque de fondo. Favorable para el equipo de la franja. También saludar a GMO Osandón. Vamos Santiago Wander. Y también a Jorge Carrasco. Quien se suma en sintonía. Y seguidora Castro. Fecha 8. Serie sub 17. Acá desde el complejo deportivo de Mantagua. Te la cuenta quién es. Pasión de hincha para todo Chile. Y el globo terráqueo. Cuando va a haber ahora lateral favorable para la escuara de Santiago Wander. Ya está. Tiene opazo. Opazo para darle. Para juntarse. ¿Por qué no? Con la propia. Contanza Hidalgo. Va a haber nuevo saque de banda. Favorable para el equipo de la joya del Pacífico. Lo que es el equipo de la región de Alparicio de Santiago Wander. Está Diario Pazo buscando la movilidad. ¿Por qué no? De Antonella Alvarado. También Maylin Díaz. Finalmente va a haber saque de fondo. Favorable para el... No. Finalmente la sacaron de la zona ofensiva. Ahora sí va a haber lateral. Nuevamente favorable para la escuara de Católica. Que quiere entrar rápidamente a la zona ofensiva de Wander. Pero ha estado igual ordenada el conjunto de las Wanderinas. Intentan por el costado derecho las Wanderinas. Pero está muy bien la defensa, la escuadra de Universidad Católica. Se han defendido muy bien ahí en ese sector. Que es la que intenta bastante las Wanderinas. Veamos si es que pueden pasar, cruzar ese murallón de cruzadas. Salida rápida de Contanzi algo. Apareciendo Isidora Castro. Muy bien sacando un golpe de cabeza. Maylin Díaz. Pasando Maylin. El disparo que va a llegar a las manos de Tina Lynch. Guardameta de las cruzadas. Minuto ya 22 del primer tiempo. 0-0 entre Caturras y cruzadas. A pelear con todo. Es Camila Arriagada sacando muy bien. Era la propia jugadora Barrios para sacar. Catarina Santos de Católica a pelear con todo. Paulina Contreras apareciendo. Camila Arriagada se suma al ataque. ¿Por qué no la propia jugadora Camilí Quiñones va a ver? Lateral ofensivo favorable para el equipo de la Católica Femenina Sub-17. A buscar con todo es Trinidad Ramírez. Pidele mayor posibilidad a la propia Cali Espinosa también. A la número 23 Camila Arriagada. También pudo ver a Elizabeth Figueroa cuando quería juntarse de nuevo con Trinidad Ramírez. Pero va a haber saque de banda favorable para el equipo de la joya del Pacífico. Jugando Wonders a buscar a Paulina Contreras. Bien despejando Católica para buscar la compañía. De la jugadora Isidora Castro. Sacando tiros a pasos a Yoselin Escobar. Arrepintiendo Escobar. Mariana Arancibia. Muy bien. Catlin Branda ahora saca nomás el elenco de la Católica Femenina. Camila Arriagada quiere. Ahora reventó. La rompida jugadora. No, 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 no. ¿Por qué no Camila Arriagada? Ahora saca nomás el conjunto de la banderina. Va a ver. Tiro libre. Favor al para el dueño de casa. Vamos a Brian. Cada vez se acerca más Universidad Católica al área de Wonders. Pero está muy bien. Las defensas en ambas escuadras están muy bien. Han estado muy aguerridas y han impedido los ataques. Por eso continuamos 0 a 0. En el con todo es la jugadora de la Universidad Católica. Pero hay lateral defensivo favorable para el equipo de las verdes. Va a ir a buscar con toda la esférica la jugadora número 4. Tiaré o paso para pedirle mayor sincronización en el juego a Kathleen Brown. Tiene la propia Paulina Conteneras, la número 11. También la compañía, por qué no, de sus delanteras de la propia Constancia Hidalgo. Que es una de las figuras de este Santiago Wonders femenino sub-17. Quien posee la caciquilla, número 17. Y la 16 es Antonella Alvarado. Cuando ahora el juego le va a pertenecer al equipo de las verdes de Santiago Wonders. Ya tiene la pelota. Tiene o paso. Juntándose ahora rápidamente con la propia Antonella Alvarado. Todo el centro que fue muy despedido y que llega a las manos de Tina Lynch. Guardameta de la Universidad Católica. Ya para reventar y buscar bien a quien dársela. Quiere llegar con toda la pelota a Trinidad Ramírez. El juego que le va a pertenecer a Católica Catalina Santos. A buscar Camila Riegada junto a Florencia Neunhauser. Pero saca a mamá la jugadora Camio Paso, la número 13. Finalmente va a haber juegos desde la esquina favorables para la Universidad Católica. Y ya va a poner la pelota en el banderín del córner. Mariana Aranzibia, la número 9. Y va Mariana. Le puede dar, por qué no, con swing, con efecto. Por qué no, para darle de manera olímpica. Ya puedo ver que se empieza a mover la propia Florencia. Muy bien, Antonella Aranzibia para quedarse con la bola. Cuando ya es que tenemos 26 de primer tiempo. 0-0 entre Santiago Wanderse y la propia Universidad Católica. Aquí en vivo desde el complejo deportivo de Mantagua. Por el FESUL Live de Pasión de Hincha. Recuperando Gali Espinosa. Otra con Elisabel Figueroa. Jugando para Elisabel Cartes. Pelota que la quiere recuperar. Paulina Contreras sale de manera rápida. El elenco de la Católica a buscar Camila Arriagada. Junto Florencia Lanhauser. Pero sacó nomás Dania Maturana. La número 18. Y muy bien ahora para mandarla nuevamente al lateral. Esta vez ofensivo. Lateral en parada sin salato. Favorable para Católica. Ya juega rápidamente el equipo de Ronnie Raoniche por medio de Latrini Ramírez. Pasando Ramírez. Bien infracción. Pero va a haber juego desde la banda favorable para las verdes. Cuando le está pidiendo obviamente la jugadora Dania Maturana. Que se muestre más a la propia Magdalene Díaz. Que ahora tuvo que bajar a buscar la pelota. Una central entera que tuvo que bajar a la propia zona defensiva en C. Bryan. Para crear juego. Eso habla de que Católica está haciendo muy bien el trabajo de la reconversión defensiva. En el momento que Wanders la empieza a atacar. Así es. De hecho gracias a ello el marcador se mantiene en cero. Pero a la Universidad Católica lo que le falta hasta el minuto es generar más jugadas de gol. Y bueno. Veamos si esta es la oportunidad. Mariana Lancibia. El centro. Le va a quedar a Camilo Regada. Muy bien la portería. Antonio Lancibia. Para ponerle candado. Seguridad a su portería. A pelear con todo. Quiere ir a buscar Jocelyn Escobar. Ganó finalmente Gaby Espinoza. Escobar se empieza a mostrar rápidamente la jugadora Antonella Alvarado. Gaby Espinoza. Otra para la propia jugadora Elisabel Arcos. A pelear con todo. Es Isidora Castro. Se muestra Camila Regada. La número 23 la pide finalmente. La número 11 Cabil y Quiñones. Viene Quiñones. Va a haber juego desde la banda favorable para la Universidad Católica. Minuto ya 28 del primer tiempo. 0-0. Todo en tablas. Acá en el complejo deportivo de Mantagua. De la quinta región de Valparaíso. ¡Muerta! Ya jugando. Se empiezan a mover rápidamente. Cabil y Quiñones. A pelear con todo. Dani Maturana. La jugadora Santiago Wanders. Pelota que la quiere sacar. Era Sofía Barrios. El rebate de Catalina Santos. Ahora la quiere volver a recuperar Católica. Tiene que reventar ahora. Le pegaba Camila Regada. Aparece Gaby Espinoza. Mira Espinoza salía rápida. En contraataque del equipo de La Juanderina. Muy bien. La presión alta. Para recuperar ese Isidora Castro. Cuando va a haber lateral defensivo favorable para el equipo de la quinta región que es Santiago Wanders. ¡Vamos Católico! ¡No! Bueno, y todo. Cuando vos decís. La marca de Católica está diciendo. Vamos con todo. Chicas, por el equipo. Obviamente Santiago Wanders está viniendo con todo con el ataque construido. Acá se viene rápidamente Antonella Alvarado. Viene Alvarado bien parada para sacar ahora Elizabeth Arcos. Pelota que la poseía Sofía Barrios. Salida rápida que quiere crear juego. La propia Mariana Anansibia. A pelear con todo Sofía Barrios. Este es Anansibia. A la velocidad de la luz. Se quiere sumar Kaby Lee Quiñones. Muy bien. Dania Maturana. La lateral izquierda para mandarla al lateral defensivo favorable para Católica. ¡Vale la marca! Cuando ya la tiene en su poder Trinidad Ramírez. Otra con Kaby Lee Quiñones. Se muestra Trinidad Ramírez. Pero finalmente se le escapó la pelota. Va a haber lateral defensivo favorable para Santiago Wanders. Ya tiene la pelota Dania Maturana. Sofía Barrios para buscar nuevamente la sincronía. La conexión. ¿Por qué no? Con Mayrin Díaz. Pero va a haber lateral ofensivo favorable para el equipo de la Católica. Te lo cuento más grande hincha. A través de su Facebook Live. Porque el deporte no para. Aquí estamos en vivo desde la quinta región. También somos incomparables. Salud a toda la gente que nos escribe, que nos ve en sintonía. ¿Cuándo va a haber saque de fondo favorable para el conjunto de las porteñas? Que es Santiago Wanders de Valparaíso. Por el momento ha sido un partido que más equilibrado ha sido la Universidad Católica en este instante. En comparación al partido anterior que vimos, hay menos rosa y menos... Las rupturas han sido netamente por cobros de lateral o córner, netamente. Pero por lo menos hay más dinamismo en este instante. Y veamos lo que va a pasar ahora con Católica. Guiñones contraatacando. ¡Viene Católica en centro! ¡Va a ver! A ver si lanzamiento de esquina favorable para el equipo de la Franja. Va Mariana Arancilla a sacar a otro perrito que entró ahora. ¡Qué es! Distintos tipos de perros han pasado por estos lados. Parece que también quieren jugar y anotar algún bolsito por ahí. Mientras no hagan necesidades ahí en el pleno partido, todos bien. Todos bien, sí. Cuando ya está Mariana Arancilla ya esperando a quien entre a acadecer a alguna jugadora. ¿Por qué no? La propia Flore también se empieza a mover. Gabili Quiñones, el centro. La quieren sacar con golpe de cabeza. Antonella Arancilla muy bien en toda la instancia para quedarse con la feria y que pide a sus compañeras. ¡Vamos muchachas! ¡Vamos por el 1-0 a pelear con Tony en el ataque! ¡Se lo pide a la propia Antonella Alvarado! ¡Este es Alvarado a correr con todo! Pero muy bien, muy bien el trabajo de la marca. Estaba la propia Isidora Arcos. Va a haber juego desde la banda favorable para el equipo de la flanquia azules que es la Universidad Católica. Cuando ya la pide Gali Espinosa a la número 6, la presión es de Jocelyn Escobar. Lateral defensivo favorable para el equipo de Ronnie Radonich. A buscarla es Isidora Castro. Pidiendo la mayor movilidad acá, que se desmarque. ¿Por qué no? Gali Espinosa, pero... Mal saque estaba diciendo... El juez va a ver lateral para el otro equipo. ¿Qué es Santiago Wanders? Ya se la entrega en la pelota a Tiario Opasso. Ya se empieza a mover rápidamente Escobar. La propia Maylin Díaz. También la propia número 17, Contanzo Hidalgo. Tiario Opasso la reventó nomás la propia Sofía Barrios. Y ahora es Elisabeth Figueroa quien la manda hacia el saque de banda favorable para el equipo de la joya del Pacífico. Se revierte la situación ahora. Son las de Santiago Wanders, las chicas de la pelda del Pacífico. Las que están intentando entrar por alguna parte, pero están muy bien defensivamente las de la Universidad Católica. Muy ordenadas. Pero veamos lo que va a pasar ahora. A pelear con todo es Antonella Alvarado. La presión que era de parte de Elisabeth Arcos va a haber saque de fondo favorable para el equipo de la franja a través de Tina Lynch. Creo que Wanders debería buscar por otro costado. Intentar fuera del área, por el centro o por el lado izquierdo. Porque por el lado derecho ya se nota demasiado que no han podido entrar muy bien. O si no, netamente es porque la Universidad Católica está teniendo un buen cerrojo defensivo. Tina Lynch, cabezazo defensivo de Lacón Hidalgo que llega a las manos de la portera Tina Lynch para, obviamente, decirle eso. A los atacantes le están pidiendo que sea más fuerte, más hacia arriba. Ahí sí. ¿Cuándo? A buscar con todo. Es Mariana Rancidia cargando a Rancidia. Apareciendo Florencia Rannhauser a buscar ese balón en compañía de Camila Iquiñones. Es el centro. Camila Iriagá muy bien sacando. Quiero paso. Y ahora en toda la instancia Sofía Barrios. La contra que le va a pertenecer al conjunto de las porteñas a través de Mayri Díaz. La número 7. Otra para Mayri Díaz. Ah, tocaba finalmente la propia Sofía Barrios. A presionar con todo. Antonella Alvarado sacó nomás. Isidora Castro. Cuando quiere ir a pelear. Cabily Iquiñones 11 contra 11. Contra Paulina Contreras. Ganó Cabily Iquiñones. Ah, que aparece Iquiñones. A ver ahora. Juego desde la banda favorable para Santiago Wander. Cuando estaba acosando al propio árbitro que quería tiro libre. Porque sentía que le había dado una especie de empujón la jugada a Paulina Contreras. No, pero no fue tan fuerte el empujón. Así que no, estuvo bien que no lo haya cobrado. Bueno, ahora continúa unirse a Católica al borde del ataque. Ya jugando rápidamente el conjunto de Católica. Quieren buscar rápidamente. Ya tiene la pelota. Cabily Iquiñones va a subir. Florencia Ananhauser también a buscar. Gali Espinosa la número 6. También la propia número 9. Mariana Arancidia. El centro. Ramírez sacando. No va a ser cuidado. Aparece. Es la Camila Irrega. Pero primera. Segurísima. Está Antonella Arancidia. Para quedarse con la esférica. Sacate espalda. Sacate espalda. Vienen sacando con golpe de cabeza. En doble instancia. La propia Cate Figueroa. La presión alta era de Catarina Santos. Pasando nomás Santiago Wander. La pedía. Antonella Alvarado. Reventaba nomás. Figueroa. Apareciendo. Era Florencia Ananhauser. Otra para Kaby Lee Quiñones. Otra. Esta es Quiñones. A la velocidad de la luz. Pueden lanzar al centro. ¿Por qué no? Si se finalmente prefirió jugar con Florencia Ananhauser. Cargando Ananhauser. A sacar nomás. Dania Maturana. Pelota que la quiere recuperar con todo. Es Paulina Contreras. Que la saca muy bien. Con su pierna izquierda. Arremetida rápida. ¿Por qué no? Del equipo de la Joya del Pacífico. A través de Antonella Bravo. Muy bien sacando. Era Isidora Arcos. Lateral ofensivo. Favorable para las guanderinas. Cuando ya la pelota la tiene Tiare Opaso. La pide también. La propia Sofía Barros. Otra con la Tiare. A presionar. Mariana Arancilla. Junto a Isidora Castro. Era la que da al pase. Antonella Alvarado. Se suma Wanders. Otra con Tiare Opaso. Se muestra. Gasolín Escobar. El remate. A la velocidad de un cohete especial. Pero fue muy. Pero muy desviado. Va a haber saque de fondo. Favorable. Para el elenco de la franja. Cuando ya tenemos 37 recorridos. Del primer tiempo. 0-0. Entre Santiago Wanders. Es la propia Universidad Católica. Isidora Castro. Quiere salir de su zona defensiva católica. Pero hace bien el trabajo del presidente. De la presión alta. El equipo de Santiago Wanders. A través de Antonella Alvarado. También de Jocelyn Ford. Y ahora no alcanza a llegar. Gary Espinosa. Va a haber juego desde la banda. Favorable para el elenco de Jaime Zapata. Donde ya la va a buscar. La número 4. Tiare Opaso. ¿Qué le hace falta a Santiago Wanders en si Brian? Para por lo menos llegar a algún gol. El costado derecho por lo menos está triangulando bien. Pero falta ahí en la parte final. Centrar bien. Generar ocasión. Porque hasta el momento. Ha sido demasiado interrumpido. A las jugadas de Santiago Wanders. Porque tienen la oportunidad. En cualquier momento. Es cosa de que puedan meter algún gol. No pasa lo mismo que a la Universidad Católica. Pero ahora lo que vemos. Es un dominio claro. En esta fracción del partido a Santiago Wanders. Que en cualquier momento. Si triangulan. Si dan buenos pases. E intentan al arco. Con dirección al arco. Puede que haya algún bolsito de las porteñas. Cuando hay tiro de esquina. Favorable para Santiago Wanders. Ya acomoda la pelota. Paulina Contreras. La cazaquilla número 11. Tocando a Rote Césped. Se muestra Magilín Díaz al centro. Bien sacando con golpe de cabeza. Latrini Ramírez. Ramírez. La contra que le pertenece a Católica. Se venía Camila Arreagada. Muy bien cortando. Sofía Barrios. Ya para jugar con la número 9. Que era Kathleen Brand. Ahí jugando Brand. Se muestra rápidamente con Dania Maturana. Para buscar a Magilín Díaz. Muy bien sacando. Isidora Castro. La presión alta es de Católica. Por eso tiene que aguantar el conjunto de Santiago Wanders. Va a ver lateral ofensivo favorable para las verdes del equipo de las guanderinas. Muy bien Galio Espinosa ahí interceptando el ataque de las guanderinas. Cuando ya tiene la pelota la fuera de número 4. Tiene Opaso para pedirle mayor conexión a sus delanteras. Que son Magilín Díaz también. La con Hidalgo. Junto a Antonio Alvarado. La contra que le pertenece a Católica. Mariana Arancilla. A jugar con todo. Cavillí Quiñones. Quiñones para su compañera Florencia Aranhauser. Iría a llegar Florencia. Va a llegar finalmente y va a haber lateral ofensivo favorable para el equipo de las verdes. Cuando ya tenemos. Vamos a entrar a los 40 de este primer tiempo 0-0. Entre Santiago Wanders y la propia Universidad Católica. Cuando hay saque de fondo favorable para el equipo de la quinta región. Y que le están pidiendo que vayan a presionar más la zona defensiva de Católica. Porque eso también le estaba faltando mucho al equipo de las Caturras, Brian. Tienen que aprovechar esa oportunidad. Hubo un momento hace unos 5 minutos atrás. Donde las Wanderinas estuvieron presionando muy bien ahí a las cruzadas. De hecho perdieron el balón de manera muy fácil las chicas de las capitalinas. Pero si no continúa así. Yo creo que va a ser difícil que vaya a generar alguna jugada de peligro. Recuperando a Católica. Cuando hay una jugadora de Santiago Wanders en el piso. Al parecer sigue ese. La número 10. Sofía Barrios. La número 10 que ha aportado mucho en zona defensiva. Me ha gustado mucho el juego de la chica. De la jugadora de Sofía Barrios en zona defensiva. Si no fuera por ella Católica podría haber estado en ventaja hace bastante rato. Ha logrado marcar muy bien a las delanteras de la Universidad Católica. Ha logrado detener cualquier intento de Católica de tirar al arco. Así que ha sido una de las grandes figuras hasta el momento de Wanders. Pero también me puedo quedar entre las figuras a Tiare Opasso. Tiare Opasso. Que ha generado muchas jugadas por el costado derecho. Y ha generado peligro. Que eso era lo importante de Wanders. Pero algo más le falta a las wanderinas para poder concretar el primer gol. Además de tener que enfrentar la defensa de la Universidad Católica. Que ha estado muy bien ordenada. Tiene que enfrentar a Tina Lynch. Que es una arquerasa. Y que demostró en una jugada un casi gol que ataja muy bien. Ni hablar de la portera de Wanders. También ha estado muy bien en portería. Y ha salvado bastante. Sí, Tina. En el sitio ha tenido grandes reflejos. Y ha estado muy bien. Aquí va a haber balón a tierra. Para... Dice el árbitro. Así que Mariana Arancidia se la entrega a Antonella Arancidia. La frontera de Santiago Wanders. Femenina Sub-17. Ya revienta Arancidia para buscar a la propia Conta Sidalgo. Aquí arranca a la Glacia de la Luz. La Cunhidalgo. Aparece Alvarado. 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 Era el 1 a 0 de Wanders. Pero de qué manera. De qué manera apareció el equipo de las Jaturras. Dirigido por Jaime Zapata. Brian. Era Antonella Alvarado. ¿Pudo ser? ¿Por qué no? La primera cifra. Eso era lo que le faltaba a Wanders. Le faltaba ahí tratar de quebrantar la defensa de la Universidad Católica. Ahora le falta el finiquito. Nada más que el finiquito. Era un centro que sorprendió a la defensa de Cruzada. Y pudo haber sido el primero. ¡Venga! ¡Alvarado! ¡Alvarado! Sacando con golpe de cabeza era Maylin Villas. Pelota que la recupera a Isabel Cartes. La número 18 en zona defensiva. En zona defensiva. A correr con todo. Antonella Alvarado. La presión es de parte de Isidora Castro. La número 5 de Católica. Ahí tiene que aguantar Antonella Alvarado. Pide la compañía de Jocelyn Escobar. Finalmente revienta nomás Elisabel Cartes para jugar con su propio compañero. Camila Arreagada. ¡A la canción de Luz! ¡Arreagada! ¡Arreagada! ¡Viene Camila! Para tocar con Florencia. Esta es la flore. ¡Viene Florencia! ¡Florencia! ¡Florencia! ¡Namhauser! Y muy bien sacando tiro a paso para mandarla al saque de banda. ¡Favorarle para Wanders! Muy bien lo paso ahí. Como detuvo ahí el casi casi el tiro al arco de Universidad Católica. ¡Namhauser está creando más peligro para la escaturra! Interesante el juego de Universidad Católica en este instante. Pero está para cualquiera de las dos. Las dos escuadras están jugando muy bien. Pero la defensa y las porteras están haciendo un buen trabajo. 43 ya del primer tiempo. 0 a 0. La paridad se mantiene acá en el Complejo Deportivo de Mantagua. Entre Santiago Wanders y Católica. Por la fecha 8 de la segunda rueda. Fútbol Femenino Sub-17 que te lo lleva. Pasión de hincha para todo Chile y el mundo. Acá jugando rápidamente Trinidad Ramírez. Mariana Arancibia. Enganche aquí. Se frena para jugar rápidamente con la propia Cavill Quiñones. Otra con la 9. Mariana Arancibia tiene que ir a buscar con todo. Dania Maturana pero saca nomás la propia Sofía Barrios a correr a la velocidad de la luz. Quiere con todo. Era Madeline Díaz. Reventó nomás. Catalina Figueroa va a ver juego desde la banda favorable para las caturras. Dania Maturana para buscar a Madeline Díaz. La número 7 sacando muy bien Cavill y Quiñones. Pero se la entrega a una rival. A la propia Paulina Contreras. Va a ver otro saque de banda. Saque de banda. Acriser. Un mundo de acrílicos. Para las verdes de las guanderinas. Buscando a Santiago Wander. El 1 a 0. Apreciendo. Jocelyn Escobar. La número 2. Viene Escobar. A la velocidad de la luz. Se tiene que frenar. Ante la marca de Isidro Castro. El disparo. Y tiene un paso. Finalmente. Quería buscar a Antonella Alvarado. Sacó nomás. Elisabel Cártez. Va a ver juego desde la banda favorable para Santiago Wander. Se va al paraíso. Pati, el paso. Para buscar a Antonella Alvarado también. A Jocelyn Contreras. A Jocelyn. A la propia. Por aves. Santiago Wander. Cuando aquí juega rápidamente. Paulina Contreras. Con Magdalena Díaz. Viene Díaz. La presión. Alta era de parte de Cabiri Quiñones. Otra para Contreras. Pero muy bien está. Ahí para quitar. Catalina Figueroa. Cuando termina el primer tiempo. Aquí en el complejo deportivo de Mantagua. Estaba diciendo. Julio Altamirano. 0 a 0. Entre Santiago Wander. Y la propia Universidad Católica. Bien entretenida esta primera fracción. Mucho por mejorar. Pero también por destacar en Católica. También en Santiago Wander. Destacar obviamente el juego que está realizando. Jocelyn Escobar de parte de Santiago Wander. Junto a la propia con Hidalgo. Menciones para Católica. Gali Espinosa la número 6. También a la propia 9. Mariana Arancidia. Brian Foster. Acá en el complejo deportivo de Mantagua. 0 a 0. Entre Wanderinas y Cruzadas. Bueno. Las cuadras que destacaste. Ellas han sido las que han determinado los ataques de ambas cuadras. Y también destacar lo de las articulaciones que se ha hecho en la Universidad Católica por el costado de Derecho. Entre Mariana Arancidia. Y Mariana Arancidia. Y... No recuerdo cuál era la tercera fórmula. Yo creo que debe ser algo de pariente de otra Arancidia. Que fue futbolista de Colocola y de Morne. De Nicolás Arancidia. Algo me dice que deben ser familiares. Porque en Anhauser igual no es un apellido común. No es un apellido común. Para nada. Pero destacar por ese costado. Por lo menos en la primera mitad del primer tiempo. Constantemente hubo un ataque por ese costado de Universidad Católica. Después Wander se intentaba. Fue un ida y vuelta muy interesante. Este partido Católica. Después empezó a generar un juego por el costado izquierdo. Que tuvo varias oportunidades. Pero la defensa Wanderina ha estado impecable. Igual que la mortera de Wander. Que también salvó bastante. Y por el lado de Wander. Seguimos ataques constantes por el lado derecho. Que dieron resultado. Pero el problema es que fue directamente por ese costado. Entonces faltó generar otro tipo de jugada. Como por ejemplo. En la segunda parte. Se presenta una jugada donde quedó sola. En el arco de Tina Lynch. Pero Dina es y se nota que es una de las grandes jugadoras de esta temporada. Y también a toda la gente que está en sintonía con Pasión de Hincha. Con este partido de la serie de sub-17. Válido por la fecha 8 de la segunda rueda. Acá es el tema de contigo de Cantagua. Cuando reiteramos. Acá aquí. Empata Santiago Wander frente a la Universidad Católica. Un empate 0 a 0. Yo creo que. Si es mérido por el 0 a 0. Porque es un juego que han hecho. La defensa y la refuerza. Y han habido oportunidades. Pero falta el finiquito final. Eso es lo que le falta acá para el juego. Lo que falta es que el finiquito. Es que viene bien al arco. Tu alunas. Yo no quiero al arco bueno. Pero falta ahí el estilo de peligro. El estilo que haga saltar. Y decir. Cada vez que vienen al arco. Pero falta eso. Goles. Que eso es lo que todos esperamos. Saludar también a Isi Vicuña. Juan Araño. También a Catarina Santos. En esta transmisión. Entre Santiago Wander 0. Versus Católica 0. Acá del complejo deportivo. Di Mantagua. Hay que enviar un saludo. Y mucha fuerza también a la gente. Que fue víctima del incendio de Valparaíso. En el año 2000. Que nos permitió también. Ir para Mantagua. Así es también. Saludar a la propia mamá. De Mariana Figueroa. A la señora Solanche. Y también al papá. También de Tali Ropner. A don Avichai Ropner en sí. Gracias a ellos por permitirnos. Haber venido a transmitir el partido de Universidad Católica. como banders. Desde acá a Mantagua. Así que. Bueno. Gracias por todo. Y ojalá que. A partidos podamos transmitir también partidos de otros lugares del país. Completamente. Cuando. Seguimos. Acá desde. El complejo de corretivo de Mantagua. Con este empate. Cero, cero. Destacar mucho la labor. De Santiago Wenders. Acá desde. Cuando. Ya tenemos. Cero, cero. Acá cuando. Vamos a ir. Con. La publicidad. De. Nuestros. Oficiales. Quienes. Nos. Acompañan. Acá. En el. De Muerto de Hambre. También. A. Il Salato. La Revolución del Sabor. Encuentro. No sé si hay una salida. Oriente. Del Metro San Miguel. También saludar. A Barbería. Andrépolis. Santa Patrona. De. Los. Barbones. Acá cuando. Al parecer de nuevo. Tenemos. Problemas con la conexión. También. Saludar. A Criscer. Un Mundo. En Acrílicos. Todavía no. Al parecer. Aún. Tenemos. Problemas con la conexión. Saludar. A Criscer. Un Mundo. En. Acrílicos. Y obviamente. Que siempre nos acompaña. En cada una. De nuestras. En sí. Transmisiones. Avenida Mata. Con 9. Valdez. 924. 3. 422. 26. 928. Al correo. Acrílicos. 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 Arroba. Gmil. Punto com. También. A la propia. Restaurante. Muerto de Hambre. Dirección. Humberto Silva. De 156. San Clemente. Y el horario. De 11 a 17 horas. De lunes a domingo. También saludar. A empanadas y el salato. La revolución del sabor. La mejor es empanada. De queso camarones. Queso ají de gallina. Chaguarmas. Son de la salida oriental. Del Velo San Miguel. De Barbería. Andriopolis. Santa Patrona. Los Barbones. Se encuentran. San Martirreno. 3561. Peñalolén. Página. Andriopolis. www.gendapro.cl Al whatsapp. Más 56. 9. 82. 87. 66. 26. 26. ¡Venga! 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 Equipos de Santiago Wanderse también. De la propia Universidad Católica. Acá el propio terreno de juego del Complejo Deportivo de Mantagua. Destacar también mucho la labor que intenta realizar la jugada número 7, Maylin Díaz. También a la Universidad Católica, a la portera Tina Lynch. También a las defensoras Elizabeth Cártez. A la propia Catalina Figueroa. Cuando seguimos saludando a toda la gente que nos ve en sintonía. A Jennifer Montesinos, a Juan Moraga, a cómo va la chiquilla, me va a preguntar finalmente. 0-0 en este nuevo tiempo, aunque sea 5-0 grino, pero voy por la Católica. También a saludar a Sara Baye, a Vichai Romner nuevamente, al papá de Tali Romner. También a Caroline Regino, quien dice vamos Wander. También a apoyar a las chicas siempre. A GMO Sandona, quien dice vamos Wander. A Isi Vicuña. También a Juana Arraño. También a Catalina Santos, quien dice hola. Hola, saludar el equipo de transmisión de Pasión de Hinchas. Compuesto por Jerko Senkovic, su relator. Y también Brian Foster y a toda la gente que se está sumando en esta sintonía de este lindo lugar. Que es el Complejo Deportivo de Mantagua. Solo a 20 kilómetros de viña al mar, Brian. Acá quien nos ha atendido de maravilla. Por el momento, un lindo día. Un lindo día. Soleado, mucho viento. Hace frío. Hace frío a pesar de los despejados. Pero hasta el momento, el partido le faltan goles. Eso es lo que yo creo. Le faltan goles nomás. Y yo creo que podría ser un partido más, un poquito más entre ellos simplemente por los goles. Pero el primer tiempo ha sido muy bueno. Falta el gol, pero estamos viendo cómo los dos ordenadores se notan sus tácticas. Y veremos si Ronnie hace lo mismo como en el partido anterior contra Santiago Moni. Que al final generó dos goles importantes. Hizo tres cambios inmediatamente. Y generó un cambio importante a la escuadra cruzada para el segundo tiempo. Pero quizás pueda ser lo mismo para este partido. Quién sabe. Recordar que la banca es suplente de Santiago Wendor. Tenemos con la uno a la portera suplente de Millaray González. Quince, Francisca Uribe. Cinco, Pamela Pérez. También a ocho, Anaís Rubilar. Seis, Cátima Osandón. Y con la tres, Ámbar Figueroa. Y en católico con la veinte, María Fischer. Con la ocho, a Francisca Mesa. Con la guía Satali Ropner. Con la diecinueve, a Florencia Saavedra. Y doce, Antonia Canales. Cuando ya quiere jugar, cuando reiteramos las bancaes suplentes de Santiago Wendor. Millaray González con la uno. Quince, Francisca Uribe. Cinco, Pamela Pérez. Ocho, Anaís Rubilar. Seis, Cátima Osandón. Tres, Ámbar Figueroa. Y en católica, veinte, María Fischer. Ocho, Francisca Mesa. Diez, Tali Ropner. Diecinueve, Florencia Saavedra. Doce, Antonia. Canales. Seguramente, Brian, yo creo que... Florencia Landhauser, que ha apostado mucho. Me recuerda mucho a Nicole Landhauser. Yo creo que deben ser primas, deben ser, qué sé yo. Algo así. Deben ser familiar. Deben ser familiar. Deben ser familiar entre los crues de Pericares también, yo creo. Tiene que ser familiar. Y en el caso de Flor, ha hecho un partido importantísimo en este segundo tiempo, especialmente en el portado ofensivo de Universidad Católica. Ha generado jugadas importantes. Incluso puede haber sido casi igual también en Houser. Entonces, en cualquier momento, yo creo que ella necesita alguien que le genere también jugada o también alguien que pueda anotar goles. Porque no, Houser ha hecho un partido muy bueno hasta el momento. Sí, y la propia 7 Mayling Dia de Santiago Wander y también la 16, Antonell Alvarado. Y ese tridente mágico que tiene delante del equipo de Wander, que cuando tú le das un espacio, pueden anotar en cualquier minuto. Y lo estuvieron. Estuvieron cuando quedó sola una de las alteras de Wander. Estuvo sola frente a Tina Lynch, pero bueno, imbatible Tina Añez en esa jugada. Y también los palacujos que han hecho desde el costado derecho del ataque de Santiago Wander, que también han tenido mucha oportunidad. Ese sector especialmente está muy peleado por la defensa de la Universidad Católica, que se ha defendido muy bien. Ha logrado detener constantemente los embates de las porteñas que quieren anotar. Ahí en el arco iris de múltiples colores, como dice la canción. Pero se le ha hecho difícil porque ahí debajo de ese arco iris está Tina Lynch, que está imbatible. Y la defensa que ha estado protegiendo como si fueran espartanas en la batalla de las termópilas y herreras total. Así que hay que seguir viendo qué va a pasar con este segundo tiempo. Si van a ver cambios en alguno de los nuevos equipos y vamos a ver más batallas en este segundo tiempo. Completamente sin duda. Regresan los árbitros, regresan Julio Altemirano, Marcelo Reyes y Eduardo Grandes. ¿Cómo has visto al tridente arbitral en este primer tiempo? Han estado impecables. En este partido, por lo menos, no ha habido muchas polémicas. Han cobrado las faltas que son necesarias, que sí han sido un poquito más fuertes de lo normal. Hay algún que otro roce que no ha sido tan fuerte como para cobrar y lo han hecho muy bien el tridente arbitral. En el partido anterior lo mismo, a pesar de que es una polémica, pero han logrado su cometido y han hecho valer un poco los reglamentos del partido. Así que es impecable el tridente arbitral hoy día. Cuando ya vuelve a regresar paulatinamente Santiago Wanders a la cancha del Complejo Deportivo de Mantagua, recordarles que, amigos, que esta es la cancha 2 del Complejo Deportivo Mantagua, Brian, que lamentablemente no tiene tribuna y tampoco casete. Solamente tiene la número 3. En esa cancha tienen tribuna y tienen, de hecho, una cancha que puede haber sido perfecta para nosotros, pero lamentablemente por temas de gestión del club de deportivos Santiago Wanders, que no han querido utilizar esa cancha por temas de que el año pasado, ayer, como partido de la sub-17 masculina, y para evitar que se desgaste la cancha, han prefirido el juego acá en la cancha 2. Pero tema dirigencial, más que nada, puede haber sido perfecto ahí donde está la tribuna, pero estamos acá debajo de un tordo. Gracias, para que no nos lleguen. Yo creo que varias veces han visto el tordo ahí estorbar un poco la transmisión, pero bueno, ahí se hace todo lo posible. Yo acá desde una silla ahí parado, tratando de mover la cámara, y Yerko ahí que también hace lo sub-17, y de hecho paró un balón ahí directo a los brasileños, a eso, a Yerko. Así que, entretenido partido, hacer lo posible para que esto sea una buena transmisión y que se vea bonito todo hasta el momento, en esta tarde bella de la quinta región, en Mantauba. Una brisa marina, que es... Está despejado, estoy muy abrigado, estoy casi con el Polar ya, o me resfrio o me resfrio, entonces, un gato re abrigado en este partido, porque ahora sale un gato bien fuerte y helado, así que, bueno, para las jugadoras es mejor un clima así, porque ya despejado, se ve bien, y favorece... Por más que haya un sol tremendo que les pueda afectar, obviamente... Claro, y el viento les favorece un poco también a evitar que estén más agotadas de lo normal y el cansancio. Hemos visto, por ejemplo, partidos como el de Católica Moni, o el de Colo Colo Palestino, donde han tenido que detener el partido en algunos momentos para que se hidraten debido al calor. Acá no, acá está muy fresquito el día, así que, bueno, esperando que empiece ya el segundo tiempo y que hayan goles, que eso es lo que nos importa, que el... Recordarles que en el partido... El apasionado del gol, Jerko... El aventurero mejor dicho. Hoy el aventurero del gol grite varios goles para este segundo tiempo. Así es, cuando ya regresó Católica, regresó Santiago Wanders a darle vida a este segundo tiempo acá en el complejo deportivo de Mantagua. ¿Tú lo vives? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? ¿Por dónde? Por el Facebook Live de Pasión de Hincha. Agradeciendo. Puedes comentar, puedes, obviamente, dar a conocer por qué no tuvo figura. La crack del partido. Las jugadoras que tú has visto que han jugado mejor. Algunas que le falte a lo mejor mejorar. Y, obviamente, decir a lo mejor qué le hacen falta a Santiago Wanders y a la Universidad Católica para seguir proponiendo un gran partido. Siento yo que a la Universidad Católica a Bryan le hace falta tener mayor profundidad y, obviamente, más rematar al arco para que así tenga una llegada más clarísima. Y lo propio Santiago Wanders. Tiros desde fuera del área sería importante. Ahí necesitan alguna francotiradora, alguna que dispare bien desde fuera del área para que puedan crear oportunidades de gol. Y eso le falta a ambas escuadras. Cuando seguimos hablando, si es que hubo algunas sustituciones. Por algún momento, al parecer, no. Esperando. Va a haber una sustitución. Ah, sí, en Católica. En Católica va a haber una sustitución. Viene... Al parecer... Al parecer... Al parecer, viene Tali Rovner, la número 10 en Católica. Sí, Tali Rovner. Tali Rovner, la número 10 en Católica. La vez pasada también pasó lo mismo. Entró Tali Rovner junto a los dos jugadores de Universidad Católica y dieron vuelta al partido de Antemones. Veamos si pasa lo mismo con Wanders. Ya ajustamos al cronómetro, señoras y señores. Acá, en el complejo deportivo de Montagua, se lo cuenta. Pasión de hincha. Aquí jugando. Alvarado. 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 Sacando. Ahí. Ahí. ¿Cómo era la jugadora? Es la jugadora Cartes. Elisabel Cartes. Cuando ya la pelota, la posee. La jugadora de Católica. Recuperando. Diario Basso. Apreciendo con todo. A la velocidad a la luz. Antonella Alvarado. Viene Antonella. Para sacar. Elisabel Cartes. Y salir jugando porque no fue su compañera, que era Isidora Castro. Balonazo filtrado. A buscar. Mariana Lancilla. Sacó nomás. Sofía Barrios. Va a ver lateral. Favorable para el equipo. Visitante. Que es la Universidad Católica. Y que sigue igualando. Cero por cero. Acá ante Santiago Wanders. Y buscando rápidamente. El lateral ofensivo. Favorable para Wanders. La pedía Florencia Nanhauser. Cuando. Kathleen Brandt la manda. Al lateral nuevamente. Favorable para la Católica. Salida rápida. ¿Por qué no en contraataque? De parte. De la número 16. Santanella Alvarado. El balón que le va a pertenecer a Elisabel Cartes. Cuando. Ya la pelota. La posee Wander. Para buscar. Ah. Contanzi Hidalgo. Balón que lo recupera. El conjunto de la Universidad Católica. Catalina Santos. A la velocidad de la luz. Tali Ropner. Viene Ropner. Ropner ahora para juntarse con Camila Arriagada. Viene Arriagada. Esta es. Ropner. Pero. Quito de buena manera. Kathleen Brandt. Quería jugar Conan. Contanzi Hidalgo. Sacó muy bien. Catalina Figueroa. Se empieza a exhibir. Tali Ropner. Cargando Ropner. 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 Ahora Conan. Su propia compañera. La número 11. Cabley Quiñones. Otra Conan. La número 14 de Católica. Esta es la 10. Tali Ropner. Ropner con Florencia Nannhauser. Nannhauser. Sacando muy bien. La escuadra de Wander. A presionar con todo. Trinidad Ramírez. Muy bien. Para tocar con Quiñones. Pide quien se muestra. Quiere hacer va. Preferió la diagonal. Para tocar con Catalina Santos. Saca nomás. Mira. Dania. La jugadora Dania. Para sacar. Ahora juega y juntarse. ¿Por qué no? Con Bailin. Buena, buena, buena. Rojas. Cuando ya juega rápidamente el equipo. Di Santiago. Wander de Valparicio. A pelear con todo. Es la propia jugadora di Católica. Para ya jugar rápidamente con... No. Se viene. Rápidamente. Acá se viene. Se viene. Eh. Lo tuvo. Lo tuvo. Lo tuvo. Lo tuvo Camila Arreagada. De qué manera Brian. Era el 1 a 0 favorable. Para el equipo de Católica. Sola completamente. Contra el lado. Como cambió el partido en este segundo tiempo. Universidad Católica ahora está empezando a dominar. Y como tuvo ahí. Casi pasa a la arquera. Pasa y se manda a la gran Caceli. Pero no. Ahí estuvo ahí Católica. A través de Camila Arreagada. Minuto 2 del segundo tiempo. 0 a 0 entre Santiago Wander. Sí. La Católica. Esta es Tina Lynch. Para buscar... Ah, pero también en sí me quería decir. Cuando la pelota ya la quería recuperar. Cabin y Quiñones. Va a ver. Lateral ofensivo. Va a darle para Católica. Buscar rápidamente. A la velocidad de la locomotora. Es Trinidad Ramírez. Cuando ya quiere buscar. Ramírez. ¿Por qué no? A su compañera. Que es. Cabin y Quiñones. También. A recordar. Que ingresó. La número 20 también. María Fischer. En la escuara de Católica. Camila. Cuando. Ya quiere recuperar. Trinidad Ramírez. Ramírez. A pelear. Con todo. Cuando. Aquí va a haber. Lateral ofensivo. Favorable. Para el equipo. De Santiago Wander. Que se quiere apurar. Que quiere. La victoria. Aquí en la quinta región. Esta es. La jugadora. Dania. Dania Maturana. Para juntarse. ¿Por qué no? Con su compañera. Mayden Díaz. El juego. Que le va a pertenecer. A Católica. Jugando. Rápidamente. Catalina Figueroa. Trinidad Ramírez. La número 14. Para hacer juego. Con. La Hauser. Cabin y Quiñones. La presión. Que es. De parte. De. Paulina Contreras. Apareciendo. Rebienta. No más. Dania Maturana. Va a ver. Juego. Con saque de banda favorable. Con saque de banda favorable. Para Santiago Wanders. Para Santiago Wanders. A buscar con todo. Es la propia. Jugadora. Contanz Hidalgo. Para sacar. Por qué no. Elisabel. Cartes. Y ahora. Revienta. No más. La propia. Jugadora. Número 15. Catarina Figueroa. Va a ver. Juego desde la banda. Favorable. Para la escuadra. De Santiago Wanders. Que empieza. Poco a poco. Para esperar. Aquí. En el complejo deportivo. De Mantagua. La quiere pedir. Obviamente. La 7. Madeline Díaz. También la 11. Paulina Contreras. Que es su capitana. La pide Contreras. También. Más adelante. Constanza. Hidalgo. El pase. Se lo daba. Madeline Díaz. La presión. Es de parte. Trinidad Ramírez. También. De Camila. Madeline. Adorale. Para el equipo. De la quinta región. De Valparaíso. Que es. El pico de Wanders. Ya va a acumular la pelota. La cazaquilla. Número 10. Sofía. Barrios. ¿Cuánto ya tenemos? La número 7. Que va a doloría. Después de… De la falta. 5. Y ya el segundo. Se recupera. Se recuperó nomás. Madeline Díaz. La número 7 de Wanders. Ya se va a ir a acumular. Al centro. La tiene... Quiere a marcar. Más a Figueroa. Con Elizabeth Cartes. El disparo. Sofía Barrios completamente elevado para reponer con saque de fondo el conjunto de la Universidad Católica que sigue volando cero por cero cuando ya vamos a entrar a los seis del segundo tiempo de año. Hasta el momento el partido ha sido completamente dominado por la Universidad Católica pero Pablo de a poco iba generando las ocasiones para ir hacia el arco de Inarich. Pero el tiro libre salió demasiado elevado. Cuando ya quiere jugar rápidamente el equipo de la Universidad Católica esta es Inarich, muy bien para anticipar Maylin Díaz pero va a ver el lateral defensivo favorito para el equipo franjeado de Blanca Azul que es la Universidad Católica. Cuando ahí quiere ir a buscar rápidamente la pelota, Trinidad Ramírez pidiéndole mayor sincronía en el juego a Cavini Quiñones, la presión alta es de la capitana de Wanders, de Paulina Contreras. Otra con Tania Maturana, a correr por qué no a la velocidad de un tren bala, es el número 17 contra Hidalgo. ¡Viene Hidalgo! ¡Viene Hidalgo! ¡Viene Hidalgo! ¡El centro! ¡Ooooh! ¿Quién aparece? ¡Está Alvarado! ¡Alvarado! 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 Se la querían dejar. ¡Vamos a ir a Ili Díaz! ¡Ahí! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre favorable para el equipo franjeado! ¡Se nos cae la banca de Católica O'Ralgo! TremendoСТORII para cuando se deshibe Christine Customer. Y ahí sich quedó en el cuarto... Tato Keeps! Tato João Cours Unidad de... el partido. Señoritas, los van a estar ahí sin comentarios por nada. ¿No te veréis que retirar? ¿ le deben estar? ¿Le. 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 Cuntos? está Maylin Díaz vemos ya cuánto 8 ya del segundo tiempo podemos cantar, por qué no, la apertura de la cuenta de el elenco de la joya del pacífico que es Santiago Banda, la avenida Sub-17 está Maylin Díaz al remate que se fue muy elevado como un cuento espacial va a haber saque de fondo favorable para el equipo de la Franja que es la Universidad Católica mira Lich que ya le van a entregar la pelota muy elevado el tiro de nueve metros que estuvo muy elevado no he ejecutado bien pero ahí está la oportunidad si le sale puede ser un peligro inminente para las cruzadas el juego le pertenece a Santiago Wanda me delivio tan bastante a mí igual me delivio bastante ese pelotazo que le dio lamentablemente a Florencia inmediatamente la compañera de Santiago Wanda también la está ayudando porque fue bastante fuerte el pelotazo no es muy el estómago claro no es muy grato pelotazo en el estómago así que hay tan recuperación y esperemos que esté bien porque ha sido muy importante en este partido sin duda alguna una Florencia que ha aportado mucho y ese incluirio al conjunto de la Universidad Católica y también la propia Camila Arreglada pero que ahora lamentablemente para las huestes de la Franja Santiago Wanda ha tomado más la manija en zona defensiva también ha estado más ordenada de hecho eso es lo que le ha dificultado un poco a la Universidad Católica porque Wanda se está presionando desde la mitad de cancha hacia adelante entonces no le ha permitido avanzar a las cruzadas para ir a los ataques como pasó al principio últimamente han sido las Wanderinas las que están atacando constantemente ahora veamos si la Universidad Católica revierte la situación Camila Arriegada jugando Católica otra para la Trini Ramírez por el carril diestro este es Quiñones otra para Ramírez se pasó nomás a Kathleen Brandt la quiere sacar tiene el paso recupera Mariana Aranzibia pasando a Aranzibia le puede pegar Quiñones se le engancha Quiñones muy bien sacando Maturana la contra que la quiere armar Santiago Wander de Valparaíso saca nomás Paulina Contreras a pelear y recuperar con todo la Cata Santos la número 2 otra con Florencia Anhauser pelota que la va a recuperar Elizabeth Cartes para jugar nuevamente con la propia Camila Arriegada esta vez Arriegada toma la bandera para la Escuela Católica para cambiar de frente y de llegar Cavini Quiñones no alcanzó a llegar y va a haber saque lateral favorable para el equipo de la joya del Pacífico que es Santiago Wander de Valparaíso Brian y el profe Gerrado que grita simple simple un tiro más más simple nomás que traten de generar jugada y no un balón que pueda terminar perdiendo la oportunidad de un gol seguro salida rápida del equipo de las Caturras está Antonio Alvarado bien Alvarado la número 16 de Santiago Wander para hacer juego con el tiro paso revienta nomás Isidora Castro para buscar a Camila Arriegada bien ahí en el trabajo de la anticipación Sofía Barrios quiere pasar entre dos la propia Sofi pero muy bien saca nomás Catalina Santos a pelear contra el mundo era Mariana Arancibia reventando tiene un paso el juego que lo quiere recuperar Católica en bien terreno por medio de Catalina Santos ahora está firme Santiago Wander Marilindiras balón profundo Paulina Contreras 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 muy bien Tinalincha el primer aviso claro de Santiago Wander encuentro entonces ya el segundo tiempo como aguantó la defensa y evitó el tiro al arco impresionante están jugando muy bien la defensa de la Universidad Católica y Wander que acecha de a poco puede llegar el primero y esperemos que así sea sacando tiene hincha por campo la inflexión con Talin Robles muy bien la inflexión alta Paulina Contreras Contreras para Marilindiras de los cuentos que va a ser hincha PDH para todo Chile y el club Botarracio agradeciendo todos los comentarios y la sinceridad de todo Chile y el club Botarracio ganando Hidalgo y Hidalgo 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 para tocar rápidamente con Mariana Dancibia que le canta Dancibia viene Mariana para aguantar la marca de Thierry Opaso va a haber tiro libre favorante para la escuadra de la Universidad Católica hay cambio en Santiago cuando se va a ir finalmente la jugadora nueve la número nueve Catlin Brandt se va a la nueve para darle paso en las caturras finalmente es muy pequeñita la jugadora que va a entrar pero la número 3 la número 3 Amber Firo no hay que mirar en menos la estatura porque recordemos en otros partidos hemos visto que Baitere Ríos por ejemplo Baitere Ríos que hizo un partidazo por ejemplo el día de ayer o Texia también que hizo un partidazo también Santiago Moni que jugó muy bien Mariana Arancibia yendo a la instancia como actriz de Hollywood Antonella Arancibia para ponerle candado a su portería tremendo tiro de Mariana recuperando la jugadora Amber tocando rápidamente con su compañera aquí es la número 16 era Antonella Alvarado sacó uno más y Isabel Cartes va a ver juego desde la banda favorable para la escuadra de Santiago Wander que no se rinde que busca ansiosamente el primer tanto ya buscando rápidamente era la juguera tiene paso pero va a haber lateral favorante para el equipo de la Universidad Católica quieren juntarse la peor con las delanteras pero hace muy bien el trabajo de la reconversión defensiva el conjunto de Jaime Zapata ahí muy bien en la anticipación Paulina Contreras recuperando Tali Romner ahí guapiando más atrás para jugar con Isabel Cartes otra con Tlacata Santos se muestra Católica viene Florencia Anhauser a la velocidad de un tren Mala en compañía de Camila Regada muy bien para recuperar Sofía Barrios viene anticipando Mariana Arancibia viene Católica cargando Católica Arancibia el remate es de unos 22 metros y ya la retiene la portera Antonella Arancibia de Santiago Wander Alón que traspasa al círculo central a pelear con todo Trinidad Ramírez la pelota que le llega a Madeline Díaz sacando muy bien era la número 18 de Wander que era Dani Maturana para contarse algo la presión que era de parte de Trinidad Ramírez va a ver juegos de la banda favorables para el equipo de la joya del Pacífico que son las Católicas Dani Maturana quien ya posee la pelota le pide mayor conexión a Ámbar Figueroa la número 3 también junto a la número 7 María se corre la velocidad porque no del corre camino aquí se viene Tali Romner Romner con Florencia Nenhauser viene Nenhauser abriendo hacia el centro bien sacando Tiro Paso ahí en la presión alta quería aparecer Ámbar Figueroa otra con Paulina Contreras de Santiago Wander aparece Maylin Díaz Díaz está Alvarado Alvarado muy bien muy bien tiene el hincha ahí para poner la seguridad en su pórtico salida rápida del equipo de la Católica recuperando Santiago Wander está la cuenta Pasión de Hincha para todo Chile y el planeta Tierra agradeciendo a todos los chilenos a todas las familias de las jugadoras del fútbol femenino también a las jugadoras a los entrenadores a toda la gente también que sigue Pasión de Hincha por todas sus redes digitales en Facebook en Twitter en Instagram y también por nuestro canal de YouTube cuando ella juega rápidamente la escuadra de Católica Mariana Arancía para quería asociarse con la propia Camila Regada va a haber juego desde la banda para el equipo de la franja cuando obviamente están el árbitro que fue a decirle una advertencia al cuerpo técnico de Wander no me reclame más porque si no puedo expulsar ah fue a Claudia Donoso lamentablemente que estaba pidiendo una infracción anterior pero me dijo no me reclame más porque si no la pude echar le dijo en sí cuando ya quiere jugar rápidamente el conjunto de la Católica 0-0 está el partido jugando rápidamente Mariana Arancía bien quitando Teorio Paso sacando Sofía Barrios para juntarse por qué no con Juntas y Algo la número 17 Santiago Wanders ahí para sacarme un golpe de cabeza Elisabel Cartes viene jugando la banderina Zambar Figueroa antes había falta y tiro libre favorarle para la Universidad Católica falta contra la propia Tali Romner el choque ahí entre las dos quedó afectada la por Santiago Wanders la número 17 que chocó con Tali Romner ¿cuándo? no fue con Romner la primera Católica Figueroa cuando te va a dar la orden el propio árbitro Julio El Tamirano para que se ejecute el propio lanzamiento libre a través de Elisabel Elisabel Cartes cuando ella juega rápidamente con la propia Cata Santos balón infiltrado para buscar a Florencia Randhauser cargando Randhauser muy bien sacando Dania Maturana a pelear con todo Cavili Quiñones va a ver lateral lateral en materia ofensiva el Esparadas y el Salato favorable para las cruzadas ahora sí las cruzadas están empezando a llegar al área de Santiago Wanders está muy atrás por la presión de las Wanderinas a ver si sale algún golcito Cavili Quiñones al centro despejando nomás era la propia defensora Sofía Barrios va a ver nuevamente saque de banda favorable para el equipo de Ronnie Rodnich el equipo de la región metropolitana que es católica Tony Romner bien sacando nuevamente Sofía Barrios va a ver lateral ofensivo favorable para el equipo de la Franca Azul que es católica buen partido de Sofía que ha ido aguantando los embates de la Universidad Católica la defensa de las dos escuadras han estado impecables falta solamente que la ofensiva comiencen a a hilar un poco más para atacar especialmente la Universidad Católica que ha ido perdiendo un poco más el balón en este rato recuperando la escuadra de Católica Cabil y Quiñones quiere ir ahí a aguantar nuevamente Sofía Barrios va a ver saque de fondo favorable para el equipo de Santiago Wanderson y que va a reponer el número 13 Naomi Opasso dos Opasso deben ser hermanas la tierra con Naomi Opasso Brian en una decisión puede ser o puede ser también privada pero las dos han estado haciendo un buen cometido para las guanderinas especialmente en Tiare respecto a los contraataques jugando esta es la propia Dali Romner Cabil y Quiñones al centro y la propia Antonella Nancy y andó la instancia que se queda con la esférica minutos ya 20 del segundo tiempo a pelear con todo es Catalina Santos Madi Lilín Díaz para Santiago Wanderson propulsiona Chorro que quiere poner el equipo de las guanderinas por medio de Contas Hidalgo sacó nomás la propia Trinidad Ramírez va a ver juego desde la banda favorable para el equipo de las caturras de la joya del pacífico ahora el juez Julio Altamirales que están viendo que salgan las jugadoras que están que salgan las jugadoras de la banca de Universidad Católica para que se pueda realizar de buena manera el saca de costado Juegue Dania Maturana para buscar ahora por qué no a Madi Líndia también a Contas Hidalgo la presión alta que es parte de Trinidad Ramírez cargando Ramírez ahí pero Líndia favorable para el equipo de las guandrinas si puede ser por qué no el 1-0 para el elenco de James Alphantabrack que tiene que estar muy atentos de la lucha y también la propia zona defensiva de las cruzadas ya hemos visto con balón parado la guanderina provoca peligro así que ahí deben estar atentos en esta danza de jugadoras que se va a ocurrir en el área de Universidad Católica a ver quién es la que gana ahí en el juego aéreo está la propia Maylin Díaz también va a subir por qué no la número 4 tiene Opaso también se queda solamente en defensa de Opaso Maylin Díaz virmentando Elizabeth Cartes o lo que le va a llegar a Dani Maturana para cambiar de frente hacia la izquierda no alcanzó a llegar le faltó gasolina benzina a Maylin Díaz va a ver juego con saque de fondo o tiro de portería para la Universidad Católica ahí faltó efectividad de francotirador ahí porque habilitaba y era peligroso ahí para la Universidad Católica pero se desperdició una oportunidad y continuó a ver tablas este partido tiene el hinche el balón que traspasaba la propia Catalina Figueroa va a ver el juego desde la banda favorable para el equipo de Santiago Panter bienvenido a todos los cuentos pasión de hincha para todo Chile y otro hay que este empate transitorio entre guanderinas y cruzadas desde el complejo curtivo de Mantagua buscando esa Florencia Nannhauser Talin Romner viene para cortar el juego el conjunto de las guanderinas cuando va a haber lateral en materia para decir creo que solo de que tenga que venir otra sustitución en el equipo de Católica en Sibraya debería haber por lo menos alguna para ir tratando de recuperar balón y no solamente recuperar sino generar el juego en el medio campo que es lo que está fallando en este instante debido a la presión de las guanderinas así que la Universidad Católica necesita desentrabar esa parte del centro de la cancha para poder ir al ataque porque hasta el momento las guanderinas son las que han ido generando más oportunidad de gol no me pareció falta en esta oportunidad pero bueno se cobró nomás y falta la oportunidad cuando ya va a poseer la pelota Sofía Barrios vamos por favor va a ver ella sí pregútenlo vamos si usted lo dijo vamos cuando va a haber lanzamiento para el equipo de las verdes aquí está Sofía Barrios Julio va a Barrios ahora pidiendo la mayor conexión también a la propia Constanza Hidalgo el centro tiene que llegar estaba la propia número 16 Antonio Alvarado viene Alvarado la presión pasó nomás Alvarado ahí tiene que ir a quitarse que quiere ganar obviamente y revienta la nueva Universidad Católica Ámbar Figueroa esta es Ámbar ahí para aguantar pasó nomás Ámbar Figueroa el centro va a haber lanzamiento de esquina córner favorable para la ferra que está mandando les dije o no les dije o no que la estatura era lo de menos ven como trata de generar como trata de quitar y como la batalla Wander está más cerca ahora y yo creo que ya es tiempo de que Radonich empiece ya a buscar un cambio en dos minutos Adeline Díaz en el centro tenemos ya cuánto 25 los relojes de pasión hincha segundo tiempo 0-0 entre guanderinas y cruzadas va Ámbar Figueroa puedo ver Alvarado también con Hidalgo muy bien muy bien Tina Lynch ahí como actriz de Hollywood para quedarse con la ferica Brian insisto la figura de Tina Lynch en la Universidad Católica nuevamente este sí que fue una oportunidad muy clara de gol para las corteñas y Tina impecable muy segura cuidado cargando Maylin Díaz viene Díaz Díaz gol 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 sí son 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 Santiago Wander perdero al paraíso femenino sub-17 Madeline Maylin Díaz un hombre que lo grita a los cuatro vientos minuto 26 del segundo tiempo se abre el marcador aquí en Mantagua ganan las guanderinas 1-0 con golazo de Maylin Díaz Brian Foster como se metió en el primero de las defensoras de la Universidad Católica y Maylin Díaz impecable ahí anotando al murallón ahí de Tina Lynch al final lo lograron y las guanderinas las porteñas logran el primero 1-0 para Wander ya jugando rápidamente nuevamente Díaz va a haber el lanzamiento libre favorable para la cuadra de Universidad Católica y esto se pone más bonito y candente que nunca aquí en la quinta región de Valparaíso insisto en el cambio ya para Universidad Católica porque necesita alguien también alguien que hay gente hay siquias que están quitando pero falta alguien que genere que vaya al ataque en la Universidad Católica eso se lo puede generar en la propia pancha cuando el tiro libre de la propia salida barra de Chuybo a la mano de la propia Tina Lynch ya jugando rápidamente Santiago Wander te lo cuento aquí en pasión de hincha para todo Chile y el clube terráqueo el golazo de Maylin Díaz las siete de las caturras minuto 26 del segundo tiempo cuando va a ver ahora juego desde la propia portería al parecer no desde la banda porque hay una jugadora de Santiago Wander que finalmente al parecer si no me equivoco la propia jugadora Opaso Naomi Opaso quedó bastante dolorida paso puede haber sido algún choque o si me imagino que debe haber sido algún choque y ya va a la paramédico de Santiago Wander parece que quedó bien afectada hay probabilidad de cambio por lo que se ve si al parecer obviamente no es la jugadora Naomi Opaso es la es que le toman el número pero está Daniel Maturán acá y también está Paulina Contreras es finalmente al parecer la número cuatro la otra Opaso parece la Tatiare Opaso diez la diez la número diez la que había lanzado el tiro libre anteriormente a Tina Lynch que pudo haber sido perfectamente el segundo tanto entonces pudo haber sido el segundo tanto o sea no el primero fue anterior esa jugada y al final se rompió el cero y bueno lamentablemente quedó afectada todavía está en la banca y no va a volver ello va a volver lo más así que veamos si retoma ahí el juego normalmente o quizás pueda quedar afectada va a retornar rápidamente Sofía Barrios para darle mayor seguridad defensiva al conjunto de las guanderinas que está en pecarle cuidado aquí arrancando en la propiedad era la contra Hidalgo salida en contraataque para la escuela de Católica tiene que tomar la pelota ay no alcanzó a llegar lamentablemente a terminar Ramírez va a ver seque de banda favorable para el equipo de las caturras lo hace todo lento se toma su tiempo la propia Daniel Maturana minuto 29 ya el segundo tiempo y sigue ganando las caturras con golazo de Magdalena sigue la dificultad en la escuadra cruzada para tratar de salir de su área cuidado viene Magdalena días muy bien muy bien sacando la propia elisabel cartes va a ver juego desde la banda favorable para el equipo de Jaime Zapata quien no da tregua no se rinde y que busca ansiosamente el 2 a 0 aquí en su estallo con su público y que era lo que esperaban en el partido anterior pero no se pudo romper el 0 porque fue un partido demasiado disputado y de mucho roce incluso Dálito intentaba lo posible cobrar y fue muy justo en el partido anterior ahora no es tanto el roce como en el partido anterior pero si se ha visto mermado un poco con alguna que otra lesión o choque se va a sacar ahora la propia jugadora para juntarse con Florencia Aranhauser arrancando Católica esta es Cabil y Quiñones otra para Trinidad Ramírez ahí corre la versión a las luces Florencia Aranhauser cuando va a haber lanzamiento de costado favorable para el equipo de Roni Ragonich que eso es lo que necesita Católica también intentar los pases o habilitar desde el área de ellas y tirar hacia el área de Santiago Wander la única forma y presionar porque o si no no van a poder romper el 0 salía rápida quería armar Santiago Wander gana un 0 esta es Trinidad Ramírez pero antes había falta de la propia jugadora Antonella Alvarado contra Catalina Figueroa de Católica Catalina María minuto 31 para la propia Antonella Alvarado de Santiago Wander que ha aportado mucho en la propia zona ofensiva de Raya de hecho gracias a ella y también el juego en conjunto de Santiago Wander han logrado obtener ya menos 0 y dificultar a la cruzada el centro que quiere ir a buscar Católica está la propia número 10 Staley Romner esta es Romner aguantando la marca la presión viene buscándolo uno a uno porque no viene en la marca Sofía Barrios recuperando Católica Trinidad Ramírez Cabil y Quiñones otra para Romner jugando Ramírez al centro buscando Zanonhauser la sacaba nomás Sofía Barrios hay lateral favorable para el elenco de Roy Ranic que nosotros le estamos pidiendo que por favor haga otra sustitución por favor lo necesitan urgente pero veamos lo que pasa ahora en una de esas se desbloquea un poco la ofensiva cruzada Trinidad Ramírez otra con la propia Catalina Figueroa saca nomás a Elizabeth Cartes el juego que lo quiere asociar Trinidad Ramírez junto a la propia Florencia Ranghauser esta era Camila y Quiñones quien no alcanza a llegar va a ver lateral defensivo favorable para el equipo de las Wanderinas que ahora está apostando más al contraataque para dañear la zona ofensiva de las cruzadas Trinidad Ramírez otro lateral defensivo para las verdes esta es Mayrin Díaz la número 7 33 ya del segundo tiempo 1 a 0 sigue ganando Santiago Wander con golazo de Mayrin Díaz dando poder ahora lateral hacia otro equipo hacia la Universidad Católica esta es Ramírez Ramírez para la tal y Romner viene Romner más atrás para jugar con Elizabeth Cartes con el caso filtrado para buscar a Cavill y Quiñones viene Quiñones finalmente Dani Maturana la deja salir va a ver saque de costado favorable para las verdes no se escuchó Radonich se va a venir un cambio se viene una segunda suspensión en el conjunto de la Universidad Católica arranca tal y Romner viene Romner Danhauser la contra que la quiere armar Ambar Figueroa para Wanders la número 3 esta es Ambar Wando quiere recuperar con todo Trinidad Ramírez revienta nomás para buscar a Florencia Danhauser pelota que le va a llegar a Dani Maturana otra con Barrios y eso tiene que hacer Católica hacer la presión para provocar la desconcentración de la zona defensiva de Wanders de hecho eso fue lo que acá ocurrió una desconcentración de la Wanderina y fue lateral cubrió mano cuando había ahora mano lamentablemente de la propia jugadora Tali Romner Cazaquilla número 10 va a haber tiro libre favorable para el equipo de las Wanderinas está Sofía Barrios para darle la pelota 34 días los relojes de pasión hincha segundo tiempo sigue ganando el elenco de las porteñas por un a cero pelota que la quiere sacar Elizabeth Cartes a pelear con todo era la propia jugadora Catalina Santos jugando para ver ahora la otra ofensiva para darle para el equipo de las Caturras Dani Maturana cuando quiere junto acá rápidamente con Maylin Díaz va a haber lateral ofensivo favorable para la escuadra de Santiago Wander se va Catalina se va finalmente Mariana de Ancibia o la número 2 si la 2 se va Catalina Santos la número 2 para darle paso a ingreso primeramente en Católica ahora número 19 Florencia Sabena minuto ya 35 el segundo tiempo sigue ganando a cero el conjunto de la Juvia del Pacífico que es Santiago Wander Dani Maturana pidiéndole mayor movilidad a Maylin Díaz ahí para aguantar la marca de Trinidad Ramírez va a haber otro saque de avante esta vez para la Universidad Católica Ramírez pidiéndole compañía por favor a Mariana Arancimia que se empieza a mover rápidamente la presión es de Maylin Díaz otra con Mariana Arancimia viene Mariana Mariana viene la presión al que estaba la propia jugadora Paulina Contreras cuando ya la pelota la queríamos ser católica a ver lateral otro para católica cuando creo que es hora de ir con 36 con la craje de la Barbería Andréopolis y votos para la número 7 Maylin Díaz de Santiago Wanderse Dragon Foster esperamos lo que va a pasar a propósito Maylin Díaz cuando quería aparecer con tan Sidalgo muy bien Tina Lynch la portera de la Universidad Católica estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo con la figura del partido ella generó peligro ha quitado balones ha impedido el ataque de la Universidad Católica ha generado ocasiones como la que está recientemente ahora y figura del partido para mí también la número 7 de Maylin Díaz esta es Madeleine Díaz jugando con Ámbar Figueroa Paulina Contreras tocando con Antonio Alvarado la pide Madeleine Díaz era porque no es 2 a 0 era el segundo de Wander pero de qué manera de qué pegada tiene la propia volante creación de las Wanderinas de las Wanderas acaba de dar la razón qué jugada estuvo ahí a punto si el jugador así un poquito más abajo puede haber sido peligroso para Tina Lynch cuando ya quiere jugar rápidamente la quiere sacar con golpe a cabeza Mariana Ralsibia Paulina Contreras a los rasos largos para buscar a la propia Antonella Alvarado viene sacando la propia Trinidad Ramírez va a ver lateral en materia defensiva para el domingo de la Universidad Católica que se tiene que apuner si es que al menos quiere empatar esta encuesta y hace una unidad para la capital de Santiago arrepitiendo Escamilla Regada vea infracción y la concede el juez Julio Altamirano va a ver lanzamiento libre favorable para el conjunto de las cruzadas choque por atrás sin balón muy bien cobrada la falta y esta puede ser una oportunidad la Universidad Católica también tiene como otra variante el balón parado generar provocar la falta cosa de que puedan tener oportunidades de gol a partir del balón parado y es lo que está pasando ahora y esperemos que haya goles para cualquiera de los dos pero acá se viene la Universidad Católica Mariana Arancibia tenemos ya cuántos 28 del segundo tiempo en el tiro libre puede ser porque no la igualdad para el elenco de Ronnie Radonich que en la Universidad Católica está Mariana Arancibia en centro bombeado al área cuánto quería cabecear Camila Arriagada muy bien Antonio Arancibia para quedarse con la Férica minutos ya 39 con 7 del segundo tiempo Figueroa esta es Sambar Figueroa jugando con Contanza Hidalgo la presión alta que era de parte de la propia jugadora Camila Arriagada va a ver la torre la ofensiva favorable para la escuadra de la Universidad Católica Cartes otra para la jugadora de la Universidad Católica va a ver ahora juego favorable con tiro libre para el conjunto dueño que es visitante la Universidad Católica cuando va Mariana Arancibia nuevamente nuevamente aquí tienen que aprovechar los balones parados especialmente con el buen el buen pega que tiene Mariana Arancibia que podría dar la oportunidad para un centro bien hecho y quizás podría ser un gol de cabeza o alguna jugada de pequeño Mariana Arancibia en el tiro libre para darle con pierna derecha el centro bombeado quien aparece Danhauser muy bien Arancibia descolgándose ahí como actriz de Hollywood con esa estresa ahí como actriz estadounidense pero ya retiene la pelota minuto 40 al segundo tiempo David y Quiñones que lo quiere recuperar Católica aquí está la propia jugadora que viene Antonio Alvarado muy bien tiene a Lynch que se lanza rápidamente para obviamente retenerlo en una serie y acá salir jugando con Trinidad Ramírez otra para Florencia Savera Mariana Arancibia sacando Naomi Opasio con golpe de cabeza la cata figueroa Mariana Arancibia Paulina Contreras en el medio campo recupera Católica Cabil y Quiñones muy bien para pejar la defensora guanderina Sofía Barrios pelota que le va a llegar a Contance Hidalgo a la velocidad de la luz empieza a mover la pelota viene Hidalgo el centro cuando va a haber saque de banda favorable para el equipo dueño de Alcácer de dueño de casa que es Santiago Wanders Contance Hidalgo aquí se viene Hidalgo 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 no alcanza a llegar ahora finalmente la otra jugadora Kira Opasio va a ver saque de fondo favorable para la tonta para ti quien ha sido una figura de Universidad Católica voy a quedar con el buen trabajo es que tengo dos hay una mención para Tina Lynch pero me voy a quedar con el buen trabajo que intenta realizar Florencia Nanshauser la número 17 muy de acuerdo Nanshauser por lo menos ha ido generando peligro quizás no ha sido muy bien alimentada en este segundo tiempo debido a que Wanders ha presionado desde hacia el área de Universidad Católica cuando viene peligro cargando Wanders viene Wanders viene cargando la joya del Pacífico muy bien cuando se venía sola Antonio Alvarado la contra que la quiere armar Católica nuevamente por medio de Mariana Arancibia viene cargando Mariana Mariana Perrier con todo Floresta y Samirra y todo es el segundo de Católica Através Ramírez a la velocidad del Correcamino Samirra viene fracción nada con el juez Tomirano Julio acá jugando Mariana Arancibia la número nueve la presión era de Enamio Paz revienta nomás Sofía Barrios a pelear con todo esta es la cata Figueroa reventando al lateral favorable para el equipo de Jaime Zapata que es Santiago Wanders de Valparaíso y da igual como busca Universidad Católica para el empate pero las guanderinas están defendiendo muy bien y van al contraataje quieren buscar el segundo absolutamente cuando ya quiere jugar rápidamente Daniel Maturana esta es Madeline Díaz la crack de la barbería Andreópolis con Danza Hidalgo Hidalgo muy bien ahí está Isidora Castro para poner la presión alta y salir en contraataque porque no a la velocidad de la luz en compañía de Cabel y Quiñones y muy bien para quitar era la propia Diario Paso de Wanders cuando va a ver lateral no, no finalmente no sale la pelota va a correr con todo ese es Camila Arriegada muy bien Sofía Barrios ahí para barrerse con todo como Chuli como de la personaje Street Fighter va a haber lateral ofensivo favorable para el conjunto de Católica cuando se va a ir la jugadora número 16 Antonella Alvarado minuto 44 ya del segundo tiempo para darle paso a la número 6 6 el Santiago Wanders Fátima Ossender cargando y se la jugadora de Católica le pegaba finalmente la propia Florencia Rennhauser pero muy bien Antonella Rencibio para quedarse con la bola era más que nada finalmente la número 17 Florencia sabe la que le da a la bola ya jugando rápidamente Católica esta destruye a Ramírez tiene Ramírez en zona ofensiva a la marca la presión es de parte de otra jugadora la jugadora la jugadora San Diego y Juan ya la va a ir a ver Paulina Contregas cuando Constanza y algo punto 44 ya del segundo grande la barbaridad de Trópolis Bailen Díaz y destacar en la Universidad Católica Florencia es la figura de la Universidad Católica hay reclamos por parte de la gente de Juan debido al que cobró al que detuvo justo un ataque de las chicas porteñas de Madre Díaz así que bueno muchos reclamos pero bueno vuelve el fútbol cuando terminó 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 el partido aquí en el complejo deportivo de Mantagua los ganó Santiago Wanders 1-0 con gol de la propia Maylin Díaz acá en el complejo deportivo de Mantagua un partido bastante disputado muy muy peleado pero que al final las que finiquitaron fueron las de Santiago Wanders pudo haber sido Universidad Católica pero en el segundo tiempo las Wanderinas presionaron lograron defender bastante bien de hecho hubo pocas jugadas peligrosas de la Universidad Católica excepto al final que ahí pudo haber sido y pudo haber sido algún empate por parte de las cruzadas pero al final en el fútbol como siempre lo que determina es cuando el balón entra al arco y en esta oportunidad Wanders anotó una vez así que muy buen partido muy entretenido y esperemos que esperemos que bueno tal círculo famoso del fair play y agradecer a toda la gente que nos vio en esta sintonía pasión de lucha un partido muy intenso ambos partidos fueron muy intensos Wanders no es una escuadra menos se notó bastante jugaron muy bien muy ordenadas especialmente en este segundo tiempo en un primer tiempo que estuvo muy peleado y puede ser para cualquiera de las dos cuando también destacar a la propia Florencia Nann Houser de Católica cuando también quiero obviamente destacar obviamente la movilidad de ella de la propia Florencia Nann Houser la delantera de la Universidad Católica que aportó mucho con Nann Houser la delantera de Católica cuando cuando vamos a ir en sí a buscar a las propias protagonistas de este partido cuando no tiene Adela $4 de manera una rota no 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 , no 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 Volviendo aquí ya con la transmisión, en este momento Jerko estaba buscando las figuras de ambas escuadras. Bueno, la figura Barbería Andréopolis fue para Madeline Díaz de Santiago Wanders, que es un gran partido, género, jugada de gol de peligro. Y una de las progresias nos produce que la Universidad Católica también fue una de las que generó bastante peligro por parte de Universidad Católica. Un partido muy interesante, como había dicho anteriormente, donde la presión banderina fue más en esta ocasión. La Universidad Católica igual triángulo intentó, especialmente estuvieron bastante bien, pero en el segundo tiempo se debilitó un poco la escuadra cruzada, ante los embates de las guanderinas. Así que ya estamos prontamente ya con Jerko Zenkovic con las figuras del partido. Así que ahí los voy a dejar y les doy el pase. Así es amigos, ya estamos con... Vamos a ir primero con Florencia Landhauser, delantera de la Universidad Católica. Bueno Florencia, buenas tardes. Bienvenida al Face of Light de Pasión de Hicha. ¿Por dónde pasó la derrota de esta Universidad Católica? Era el primer tiempo que lo plantearon de muy buena manera, en base al ataque construido y directo, pero ya en el segundo se encontraron quizás con una mayor precisión de Santiago Wenders en base a los contraataques. Y ustedes, lamentablemente en una, perdieron por un tanto. Sí, bueno, perdimos por ese gol que nos costó mucho y nos bajoneó a todas. Yo creo que cuando el segundo tiempo Wenders empezó a atacar mucho más. Entonces, nosotros empezamos a bajar los brazos y a bajonearnos más y eso nos hizo perder el gol de Católicas. ¿Cómo un segundo tiempo quizás menos destacado para ustedes, si lo sientes tú, en comparación al primero para la escuela de Católica? Sí, primero jugamos mucho más ordenada, mucho más tranquila, con más simpleza. Y al ver que estábamos tan apuras al segundo tiempo, nos jugó en contra y muchas veces pudimos perderlo. Pero hoy, veces que se pierde y veces que se gana. ¿Cuál es la gran virtud que tiene este cuerpo técnico a cargo de Ronnie Radonich, sumado junto a tus propias compañeras de Católicas? ¿Cómo es el cuerpo técnico? Sí, la gran virtud que tienen tus compañeras y también el propio cuerpo técnico a cargo de Ronnie Radonich. En cuanto a que somos un equipo muy ordenado, muy simple. Jugamos, todos nos conocemos muy bien y conocemos nuestra virtud de habilidad y eso nos hace jugar bien en la cancha. Ronnie es un entrenador increíble, nos hizo evolucionar mucho como equipo. Nos ayudó mucho en todos los partidos, en todos los entrenamientos, nos dio palabras de apoyo que a nosotros nos ayudan mucho los partidos y en la entrenamiento. ¿Cómo podrías definirte a todo como futbolista? Por lo que te conocemos, eres una jugadora rápida, que le gusta mucho llegar al gol, apoyar mucho a sus compañeras en la propia zona defensiva y también dar muy buenos pases hacia sus compañeras. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguna otra virtud o característica con la cual podrías definirte? Que no conozcamos, por ejemplo. No sé, como que intento jugar en equipo más que individual. Intento no ser tan individualista, pero en todo caso igual me voy a jugar en contra de repente. Pero eso nada más, la rapidez me, como tú dices, me sube mucho en la cancha y por eso logro hacer mucho más. La misma pregunta que te hice fuera de micrófono. ¿Eres pariente de Nicole Nachaub, ser ex futbolista de Colo Colo y Santiago Mourning, por ejemplo? No sé si soy familiar, pero conozco a una futbolista que es familiar mía, pero no sé su nombre ni nada, no la conozco. Y ya para ir en sí terminando y finalizando, Florencia, ¿alguno mensaje, salud, invitación que quieres dejarle a tus amigos, a tus propias compañeras de equipo, no sé, de colegio también, y a tus familiares, a través del Face Online de Pasión de Hincha, por transmitir este encuentro, esta victoria de Wenders por 1 a 0? Un saludo al equipo estero, a mis familiares, a mis abuelas que vinieron a ver, y a mi papá también, todos que vinieron a ver y a apoyar. Muchas gracias, Florencia, te deseamos todo el éxito del mundo para ti y todas las cuadras de la Universidad Católica. Muchas gracias a ti. Bueno, amigos, ahí escuchamos la primera parte, la primera versión de la Universidad Católica. Ahora es el turno de la crack de la Barbería Andrópolis de este partido. Maylin Díaz, volante de creación de las Caturras. Bueno, Maylin, muy buenas tardes. ¿Por dónde pasó el triunfo de tu cuadro? Un primer tiempo quizás muy bueno para ustedes, pero ya el segundo lo planteó quizás de una manera más inteligente y le salió el golazo de parte de tuyo. Sí, buena. Y no, el primer tiempo estábamos muy desordenadas igual. Y no estábamos como, estábamos muy separadas de jugando. Y el segundo tiempo el profe nos dio la charla de que teníamos que ser más unidas jugando, más jugadas, más en equipo y no tan individualistas. Y bueno, ahí nos salieron más jugadas y las que habíamos preparado en el entrenamiento. ¿Es así como juega siempre Santiago Wanderers en base a la técnica construida, a usar mucho la presión alta en campo contrario, a defenderse mediante la recuperación defensiva cada vez que un equipo contrario lo ataca? O sea, que son muy bien en línea 4 los momentos de defenderse. Sí, es que el profe los tiene así a nosotras, que siempre seamos unidas y salir todas juntas. Si sale una, tienen que salir todas. Entonces, eso, que siempre salió. Por ejemplo, ¿cuál es la gran virtud que tiene este equipo de Santiago Wanderers, el femenino sub-17, junto a su cuerpo técnico y el entrenador Jaime Zapata? Sí, es que es un equipo de entrenar, jugársela y siempre andar así jugando, entrenando, siempre. Tu habilidad es como jugadora. Sabemos que eres una jugadora rápida, que te gusta encarar, que le gusta dar muchos pases y afectar a sus compañeras y aportar mucho con el remate a distancia. Como el día de ahí que afortunadamente se salió el golazo en sí. Sí, sí, en sí nos gusta ser tan individualista, como dije, y las jugadas que teníamos preparadas en el entrenamiento, esas eran las que nos salieron. Y gracias a eso nos salió el golazo. Y ando, solamente tres fechas para usted antes del inicio de los Juegos Finales. ¿Para qué está este Santiago Wanderers en este término del campeonato ya? Nosotras ya queremos terminar bien los partidos, como lo dijo el profe. Y ya que estamos en lo bajo de la tabla, queremos terminar jugando bien, para el próximo año poder volver mejor. Tus sueños, tus ambiciones, ¿cuáles son? ¿Jugar en un equipo grande, en el extranjero, ser parte de una selección chilena a lo mejor? Sí, ese es mi deseo, así, mi sueño. Jugar en la selección chilena o jugar en el PSG. ¿Alguna referente del fútbol femenino de nuestro país, de la selección chilena, del extranjero, por ejemplo? No sé, Pancharaya, Karen Araya, Alex Morgan, no sé. Sí, Alex Morgan. Y ya para ir finalizando, Maylin, algún mensaje, salud, invitación que quieras dejarle a tus amigos, a tus conocidos, a tus familiares, y a nuestro propio medio digital deportivo, Paseo Nicha, por transmitir esta victoria de Santiago Wanders 1, Universidad Católica 0. Sí, un saludo a mi familia, que siempre viene a ver, y un saludo al cuerpo técnico de Santiago Wanders, y a ustedes también por transmitir esto. Muchas gracias, Maylin, deseamos todo el éxito del mundo, para ti y toda tu escuadra, que es Santiago Wanders. Gracias a ti. Muchas gracias. Ahí estaba, amigos, la otra parte de las declaraciones de Maylin Díaz, la crack de la barbería Andréopolis, que aportó con el golazo a los 26 minutos del segundo tiempo, aquí en el complejo deportivo de Mantagua. Un gran primer tiempo del conjunto de las caturras, como decíamos, en base al ataque construido, a la buena recompensión defensiva, a la presión alta por momentos también, al buen trabajo de Antonella, en sí, de la portera, en Católica también, rescatar algo muy similar. Pero, obviamente, quizás, a mejorar mucho la puntada final, sobre todo con las delanteras que tienen, como son, Florencia, Lanthauser. También la propia, como le decíamos, Gale Espinosa, Camila Regá, que envolvió nomás este partido. Y bueno, destacar sobre todo a Tina Lynch, la gran portera que tiene Católica, tanto para la Serie S1 17, como para la categoría de Primera División. Brian, algo que quieras, en sí, acotar, o, mejor dicho, decir, con otras palabras. No sé, ya lo dije ya, antes de la entrevista, que fue un partido bastante disputado, donde Wanders aprovechó el segundo tiempo, como dijo Madeleine. Se notó el juego en equipo, el juego colectivo, que terminó en un 1 a 0. Universidad Católica, que tuvo otra oportunidad, pero al final la ha ido desperdiciando, y al final un segundo tiempo donde Católica no pudo salir de su área. Sí, sin duda. Con esto, Santiago Wanders llega a las 22 unidades, y Católica se mantiene con 21 con su obligadora Mariana Arancibia. Y contándose de algo que, lo decíamos, llegaba a este partido con 6 tantos. Bueno, para seguir hablando, amigos, decirles nuevamente que ayer Boston College ganó 3 a 0 en la Serie Sub-15. También ganó Palestino por 3 a 0, donde estuvimos nosotros. Dobleta de Valentina Campos, la propia Maite Tapia. También destacar el partido de la UFEMENINA sub-17, 2 a 0. Su victoria con golazos de la propia Karen Fuente, la número 13, y un golazo olímpico de la propia jugadora Grace Taiba. Bueno, amigos, también del empate 0 a 0 entre Wanderinas y Cruzadas, antes de que se iniciara este partido. Bueno, vamos con nuestras redes sociales, por el Facebook Pasión de Hincha, el Instagram, arroba pasión de hincha, el Twitter como arroba pasión de hincha, el canal de YouTube como arroba pasión de hincha, y de leer nuestras notas por pasión de hincha.com, con toda la información del fútbol femenino, de otros deportes como el golf y tantos otros, y tanto queremos, y también de la propia Villa Sana, saludar, obviamente, a toda la gente en sintonía a esta hora de la tarde, tras este triunfo de Santiago Wander con golazo de Mayerín Díaz. Obviamente, agradecer a todos su presencia, su compañía, y a ser posible también agradecer a los familiares de la Universidad Católica por hacer, obviamente, agradecerles de que hayamos estado acá, de que hayamos estado Pasión de Hincha acá, sobre todo a Vichai Romner, a la señora Miriam, también a la señora Solange, mamá de Mariana Arancibia, y también a toda la gente, a los familiares, jugadoras, de todo el fútbol femenino chileno, que hacen posible que el balompié de mujeres de nuestro país crezca, y también en toda Sudamérica. Bueno, como siempre, amigos, dejadlo invitado a que lean siempre Pasión de Hincha, con nuestros resultados, ya después, el día jueves, con el programa, recordarles que el martes, el 23 de octubre, vamos a estar con el partido entre Palestina y Chile, por la serie adulta, válido por la fecha 8 de la segunda rueda, decir que no se jugó ese partido, producto de que Palestino estaba jugando la Copa Libertadores del Fútbol Femenino, donde lamentablemente quedó, quedaron eliminadas a las chicas, lamentablemente. Vamos con nuestros piciadores nuevamente, saludando a Barbería Andreópolis, Santa Patrona de los Barbones, se encuentran en Martirreno 3561 Peñalolén, en su página andreópolis.gendapro.cl, al WhatsApp más 569-87-6626, si no lo escuchó bien, más 569-82-87-6626. Acriser, un mundo en acrílicos, se encuentran en Avenida Mata con Nueva de Valdés, 924 a su teléfono, 2226-928, al correo acrílicosacriser.gmail.com, a empanadas y el salato, la revolución del sabor. La dirección, la salida del metro oriente de San Miguel, las mejores empanadas de queso, camarón, queso, ají, gallina, chaguarmas, son de El Salato. Y terminar también con, restaurante muerto de hambre, su dirección, Humberto Silva, 356 de San Clemente, la área abierta de 11 a 17 horas, de nubes a domingo. El mejor restaurante de la región del Maule, con los mejores platos, postres y ensaladas, este, muerto de hambre de la región, de, de la ciudad de San Clemente, amigos de Pasión de Hincha, que como siempre, vamos, pedimos las disculpas por, eh, el tema de la, de las transmisiones, que se nos iba cortando un poco, por el tema de acá, de los, de los cerros, acá de la quinta región, sobre todo de acá de, de Mantagua, pero, gracias a Dios, pudimos, llevarles, a todos ustedes, los dos partidos de Santiago Wander, frente a la Universidad Católica, en la Serie Aulta 0 a 0, y también, el triunfo, de las caturras, con golazo, de Magdalena Díaz, a los 26 del segundo tiempo, frente, a las cruzadas, Jerko Senkowicz, y quien se despide, relator de este partido, también despedir, a Brian Foster, en el trabajo de división, y en los comentarios, sigue Pasión de Hincha, también, cada fin de semana, y cada jueves, con el programa, Pasión Fútbol Femenino, muy buenas tardes a todos.